Soy la doctora Cristina Papayanis del Centro de Epilepsia de la División Neurología del Hospital Ramos Mejía. En esta parte del módulo de epilepsia vamos a hablar de cuándo mi paciente tiene epilepsia. Declaro no tener conflictos de intereses para esta charla. A continuación, para comenzar vamos a presentar cuatro guiñetas clínicas a modo de ejemplificar los distintos escenarios que se nos presentan cuando vamos a definir si nuestro paciente tiene epilepsia. Los iremos desarrollando aportando la teoría y las definiciones actuales de epilepsia y un manejo práctico. Y estos casos los vamos a retomar en otras charlas de este mismo módulo. El primero se trata de una mujer de 33 años que consulta a la guardia por un episodio que comenzó bruscamente luego de la discusión con su pareja. Refiere que sintió una sensación opresiva en el pecho. El corazón se le aceleraba y le costaba respirar. Sentía que no podía pensar con claridad. Este cuadro duró unos 20 minutos y es su pareja la que la trae a la guardia. El caso 2 es un paciente de 50 años, diabético insulino dependiente, que traía a la guardia por un episodio de pérdida de conciencia. Según testigos del evento, presentó movimientos de 4 miembros y esto duró unos 2 minutos. Al ceder estos movimientos, el paciente se quedó dormido y al momento del examen todavía se encontraba onubilado. El caso 3 es una mujer de 20 años sin antecedentes de importancia que es derivada al neurólogo por su médico de cabecera, ya que hace una semana presentó un episodio que fue descripto por testigos como una convulsión. No tuvo ningún aviso y el episodio duró menos de 5 minutos, aunque tardó otros 10 en recuperarse. Al preguntarle al neurólogo si había notado alguna vez si por las mañanas tenía sacudidas bruscas en las manos, como al tomar el desayuno o lavarse los dientes, la paciente asombrada le dice que sí, pero que nunca había dado importancia a estos eventos. Era algo usual que ella presentaba en su adolescencia. El caso 4 es un varón de 44 años que es derivado al neurólogo por eventos breves de desconexión. Decía que se quedaba tildado. Estos eventos vienen pasando cada vez con mayor frecuencia desde hace unos 6 meses. Relata, por ejemplo, que en uno de los episodios estaba hablando por teléfono con su cuñada y esta tuvo que llamar a su esposa por otra línea telefónica para avisarle que notaba algo raro que le estaba pasando al paciente. Y nos dice algo así, de repente notó que él empezó a contestar monosílabos y ya no podía seguir la conversación. El paciente no recuerda nada de esto, sigue confuso por varios minutos luego de este tipo de eventos y no puede contar lo que ocurre. Algunos de estos eventos le han ocurrido en distintas circunstancias, incluso caminando o manejando, como que aparece en otro lugar que no era el que él hubiera querido ir. Y todo esto lo tiene muy preocupado. Bueno, hasta acá son los cuatro casos clínicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Como introducción, entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes y según recientes estudios de la OMS, esta afecta a 70 millones de personas a nivel mundial. Se caracteriza por una pre-exposición crónica a generar crisis epilépticas. La teología de la epilepsia es variada, pudiendo tener un sustrato genético, como ocurre en las epilepsias que antes llamábamos idiopáticas, o bien tratarse de un proceso secundario adquirido, que son las epilepsias sintomáticas. Acá lo que podemos ver es en este gráfico que la charla que vamos a ver ahora nos vamos a centrar en la evaluación diagnóstica de la epilepsia y en los distintos métodos que vamos a contar para ello. Y en otras partes del curso se hablará de la respuesta al tratamiento. En la definición de epilepsia de la LAE del 2005, dice lo siguiente. La epilepsia es un trastorno originado en el cerebro y que se caracteriza por la predisposición a generar crisis epilépticas, unida a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que derivan de esta condición. Esta definición la vamos a tener en un artículo que es de Fisher y colaboradores del año 2005. ¿Qué es lo que cambia con respecto a las previas? Bueno, que incluye los factores cognitivos y psicológicos, las comorbilidades que generan, o sea, no solo las crisis epilépticas, sino todo lo agregado que esto produce y los problemas sociales que derivan de esta condición. Y también que con las nuevas definiciones es necesaria al menos una crisis. No ya como antes, dos episodios, sino ya que con un episodio, en algunos casos, podemos estar en condiciones de definir epilepsia. Entonces vamos a tener como dos contextos. Pacientes que pueden presentarse luego de un primer episodio, o pacientes que se presentan luego de dos o más eventos, en los cuales de alguna forma es más simple el diagnóstico que en los casos que tienen un solo evento. Y tenemos también la definición operativa de la epilepsia, que fue publicada por la ILAE, por el doctor Fisher y colaboradores, entre ellos el doctor Samuel Huive, que tenemos el lujo de contar con él en este curso. Y esta definición operativa de la epilepsia nos dice lo siguiente. Tenemos como tres situaciones en las cuales podemos diagnosticar epilepsia. Como las viejas definiciones, al menos dos crisis no provocadas, aunque también se incluyen las epilepsias reflejas, en las cuales, digamos, hay un gatillo para generarse las crisis, como la epilepsia primaria de la lectura, bueno, otros tipos de epilepsias que surgen ante un estímulo. Pero la gran mayoría de los eventos son no provocados. Y estas deben ocurrir separadas por más de 24 horas cuando tenemos dos eventos. La segunda situación habla de una crisis no provocada, pero una sola crisis, pero la probabilidad de recurrencia a futuro sea similar al haber presentado dos o más crisis. Que esto se considera cuando el umbral sea del 60%, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. O sea que hay una sola crisis, pero un alto riesgo de recurrencia en los próximos 10 años. Y el tercer tipo sería diagnosticar un síndrome epiléptico. Lo del 60% que se explica en esta diapositiva viene de un trabajo de Hausers y colaboradores del año 98, en la cual, digamos, se vio que pacientes que tenían dos, luego de dos crisis no provocadas, el riesgo de una tercera era del 73% a los 60 meses, con un intervalo de confianza del 59% al 87%. Por eso se tomó en los pacientes con una sola crisis aquellos cuyo riesgo sea cercano al 60%, que es el rango menor de este intervalo, el riesgo de epilepsia, de tener una nueva crisis, se asemeja a haber tenido dos o más crisis. Por eso, en los casos en que haya un evento, se puede considerar epilepsia si el riesgo de recurrencia se estima como alto. La primera, entonces, ante una primera crisis o una primer consulta por crisis es algo que es bastante frecuente en las consultas por guardia, digamos, la consulta por un primer episodio. En estudios poblacionales se estimó que existe un 8 o un 10% de riesgo de que un sujeto padezca crisis en algún momento de su vida, o sea, un 8 o un 10% de la población puede tener una crisis, y un 3% de que haya un diagnóstico de epilepsia a lo largo de la vida de los individuos. La incidencia de crisis no provocada oscila en un 50 a 70 casos cada 100.000 habitantes por año. Y sabemos que la incidencia tiene dos picos en los niños y adolescentes, sería el primer pico, y un segundo pico en los ancianos. Entonces, ante la primer crisis, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Se trata realmente de una crisis comercial? ¿Es realmente la primera? ¿Es una crisis provocada o no provocada? ¿Qué tipo de crisis es? ¿Focal o generalizada? ¿Qué exámenes debo realizar? ¿Es epilepsia? O sea, ¿puedo diagnosticar epilepsia? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de estos eventos? Y si debo iniciar un tratamiento o no, esto lo veremos en otras clases del mundo. Entonces, comencemos con la primer parte. ¿Se trata de una crisis? Bueno, para esto tenemos la definición de crisis. La crisis sería una manifestación clínica paroxística, es decir, algo que ocurre de repente, de menos de dos minutos de liberación en general, algo brusco y breve, y que se debe, se define por su fisiopatología. Se debe a una actividad neuronal excesiva e hipersincrónica a nivel cerebral. O sea, el primer paso es corroborar si realmente se trata de crisis, descartando todos los diagnósticos diferenciales, y luego, recién allí, ver qué tipo de crisis es. O sea, entonces la primera pregunta es ver si este episodio paroxístico es realmente una crisis. Y descartar entonces los diagnósticos diferenciales, ya que no todos los eventos paroxísticos son de naturaleza epiléptica. Como decíamos, entonces, no todos los eventos paroxísticos son de naturaleza epiléptica. ¿Con cuáles me los puedo confundir? Con síncope, en cabeza, digamos, el listado de los diagnósticos diferenciales, en los casos de pérdida de conciencia brusca. Pero tenemos que la diferenciación fundamental es la recuperación ad íntegro, con diferencia de las crisis, que suele haber una recuperación más lenta, con somnolencia o con confusión. Y, por lo tanto, cuando hay unas pérdidas bruscas de conocimiento, siempre había que pedir electrocardiograma durante el consulta con cardiología. También se puede confundir con migrañas, más que nada las que tienen auras, las parasomnias y otros trastornos del sueño, accidentes isquémicos transitorios y movimientos anormales como las disquinesias. Pero lo fundamental, o con lo que más frecuentemente nos da más dificultad diagnóstica, es todo lo que es la causa psicógena, funcional, también llamada pseudo-crisis, es decir, las crisis no epilépticas o eventos no epilépticos. Que estos se definen como un cambio en la conducta, en el pensamiento, en la emoción, que simulan o se parece mucho a una crisis epiléptica, pero durante la cual no hay modificaciones en el electroencefalograma. Es decir, que fisiológicamente la causa es distinta y no hay una descarga neuronal excesiva e hipersincrónica como tenemos en las crisis. Bueno, pero estos son los que más dificultad nos generan en la clínica. Y era un ejemplo de esto el caso 1. La mujer de 33 años que iba a la guardia con esta sensación opresiva en el pecho, las palpitaciones y que le costaba respirar, que había tenido las parestesias en las manos. Este caso, que esto ocurrió luego de discutir con su pareja, luego de un interrogatorio detallado y algunos de los estudios complementarios realizados y la interconsulta con el equipo de salud mental pertinente, vemos que no cumplen los criterios de epilepsia y se diagnostica como un evento no epiléptico, en este caso un ataque de pánico. No es epilepsia. Después teníamos la otra pregunta, digamos, si sí se trata de una crisis, ¿qué tipo de crisis es? Sabemos que en la primer crisis, y más que nada en las guardias, debemos corroborar estas dos situaciones. Si se trata de una crisis sintomática aguda, o las llamadas provocadas, en las que existe un proceso agudo que es el responsable de la crisis, que este puede ser sistémico o neurológico, de las crisis no provocadas, que a su vez pueden tener una causa sintomática remota o no, en las que no hay una causa aguda en ese momento que precipite la crisis. Y en estas son las que nos planteamos si el paciente tiene epilepsia, que veníamos de la definición operativa de antes. Bueno, en el caso 2, se trata entonces de un paciente diabético insulino dependiente que era traído por un episodio de pérdida de conciencia y que estaba amnubilado al momento de llegar al examen. Entonces, este es un ejemplo de una crisis sintomática aguda porque en el laboratorio se constata a una hipoglucemia. Así que no es epilepsia. En las crisis sintomáticas agudas, que serían las provocadas, son aquellas que están en estrecha relación temporal con un evento de una injuria cerebral aguda o una alteración sistémica. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, como el caso del paciente, la abstinencia de drogas o alcohol o secundario, a otros trastornos neurológicos agudos como un accidente cerebrovascular, encefalitis o traumatismo de cráneo. El periodo de tiempo dentro del cual una crisis puede considerarse aguda no se ha definido claramente y puede variar en función del insulto, pero se han sugerido distintos rancos. Por ejemplo, dentro de la semana de ocurrir una CV, un TEC o una encefalopatía anóxica o una cirugía, si ocurre una crisis, estaríamos dentro de las sintomáticas agudas al momento de identificarse un hematoma cerebral, subdural, durante la fase activa de una infección del sistema nervioso central o una fase 1 de los crinosis múltiples o enfermedad autoinmune o dentro de las 24 horas de un trastorno metabólico grave como el caso del paciente. Estas crisis entonces provocadas son un 25 o un 30% de las primeras crisis. Si bien pueden repetirse durante el transcurso de esta enfermedad índice, digamos, durante mientras dure ese evento, el riesgo de epilepsia futura es bajo con respecto a las no provocadas. Por eso decíamos que la definición de epilepsia habla de las no provocadas. Aunque en algunos casos, si estas crisis, digamos, generaron un daño cerebral permanente, podría en un futuro tener cierto riesgo a una epilepsia a futuro por una crisis sintomática remota. En general, las crisis agudas no requieren un tratamiento antiepiléptico a largo plazo y en ocasiones se les puede dar algo por corto plazo hasta que se resuelva esta situación aguda. La mujer, volvemos ahora al caso 3, la mujer de 20 años que era llevada por la primer convulsión y que no había tenido ningún aviso previo, pero que el neurólogo con un interrogatorio dirigido pudo determinar que la paciente tenía además mioclonías a la mañana en general al desayunar, al lavarse los dientes y que ella no le había dado jerarquía, por lo cual recién consulta ante la primer crisis generalizada. Entonces, la anamnesis detallada se pudo constatar las mioclonías y junto con el apoyo de los métodos complementarios se diagnosticó un síndrome específico que sería la epilepsia mioclónica juvenil en este caso. Entonces, es importante que luego de una crisis nos preguntemos si es realmente el primer episodio porque hubo varios estudios que determinaron que si bien pacientes venían por un primer y por lo que ellos decían que era el primer episodio, en realidad al interrogar sobre eventos y signos previos de sugestivas de epilepsia como la presencia de auras, signos focales o en este caso mioclonías, en realidad el paciente no era el primer evento sino que ya se podía determinar que había una epilepsia y hasta un síndrome específico. Y esto en los estudios llegaba a digamos un rango de 20 al 60% de las consultas y en un estudio de 220 pacientes 41% se determinó que en realidad ya habían tenido una o más crisis previas aunque decían que era la primera vez que consultaban y venían por una crisis. ¿Cuáles serían los tips que tenemos que tener en cuenta para evaluar si un paciente tiene crisis epiléptica? Si bien las crisis epilépticas son preomórficas en general en la población porque tenemos un conjunto importante de síntomas y signos que pueden corresponder a epilepsia estas son estereotipadas para un individuo en particular o sea un paciente puede tener en general un tipo de crisis la gran mayoría o a lo sumo dos crisis o un número limitado de eventos y siempre se repitan en la misma forma. También podemos decir que las crisis son impredecibles o sea ocurren en cualquier momento y el paciente no puede decir cuándo le van a venir salvo en las epilepsias reflejas que nombrábamos antes que tienen un gatillo específico pero en la mayoría de los casos algo que tienen de epilepsia justamente es la impresibilidad de cuándo le van a venir los episodios y son transitorias la mayoría duran menos de cinco minutos eventos muy prolongados los tienen que hacer sospechar de otro diagnóstico diferenciales y lo fundamental que estoy moviendo hasta ahora es que el diagnóstico se define con de forma histórica a través del relato del enfermo sus familiares o testigos de estos de los eventos así que el diagnóstico es eminentemente clínico el caso cuatro es un varón de cuarenta y cuatro años que habíamos dicho que venía por estos episodios de cómo quedarse titlado era el más complejo digamos de todos los pacientes que hemos discutido hasta el momento pero podemos ver que luego de un territorio exhaustivo del evento y apoyado en este caso nos vamos a tener que apoyar por los estudios complementarios vamos a poder diagnosticar si se trata de una epilepsia o no sería más fácil diagnosticar esto si los estudios son anormales que si los estudios son normales en el caso de este paciente vamos a ver después que nos dieron los estudios entonces para evaluar si el paciente tiene epilepsia además de la clínica nos vamos a apoyar en los métodos complementarios entre ellos el de mayor utilidad y el más patológico para la epilepsia son los métodos electroencefalográficos pero tengamos en cuenta que un electroencefalograma no debe ser considerado en forma aislada ya que no hay una epilepsia sin crisis clínica ya que para el diagnóstico por lo menos debemos tener un evento el electroencefalograma por sí mismo no define la epilepsia sino que si aparecen descargas interitales epileptiformes van a proporcionar un apoyo para el diagnóstico o sea nos van a confirmar el diagnóstico también sirve para determinar qué tipo de epilepsia es si es focal o generalizada y para diagnosticar un síndrome epiléptico y con eso también puede evaluar el riesgo de recurrencia también son muy útiles en la actualidad porque la mayoría de los pacientes y la población posee ahora un celular con cámara los videos caseros de los eventos aunque se requiere experiencia para poder diferenciar los eventos epilépticos de los no epilépticos y en ciertas ocasiones se pueden generar dudas aún en ojos expertos y puede haber además otra dificultad que haya una coexistencia de crisis epilépticas y eventos no epilépticos así que no es de todo sencillo pero contar ahora con filmaciones caseras son de utilidad además del relato del paciente poder ver lo que nos muestra el paciente y si las dificultades persisten además después de la entrevista detallada y los electos estándar de sueño prolongado contamos con la realización del video electroencefalograma que es el método gol estándar para poder determinar los casos confusos pero lo que sabemos es que no es un método que esté disponible en muchos de los centros y además necesitamos que la frecuencia de los episodios sean altos para poder registrarlos porque si los eventos se registran en el paciente refiere tener un evento cada tres semanas no es tan fácil poder pesquisar justo un evento en el momento de la internación del video electroencefalograma pero sigue siendo el método más importante que tenemos en los casos más dudosos después tenemos el apoyo por las neuroimágenes y entre ellas la fundamental es la resonancia magnética nuclear evidenciamos lesiones epileptogénicas en un 20% de las personas con epilepsia y este porcentaje llega al 50% de los pacientes con epilepsia focal los pacientes en los que se les detecta una lesión por resonancia tienen además un mayor riesgo de recurrencia después de una primera crisis o un mayor riesgo de seguir teniendo eventos a pesar del tratamiento en comparación con aquellos sin lesión esto lo vamos a ver luego cuando hablemos de las no respondedoras la resonancia debe hacerse siempre con un protocolo apropiado para epilepsia y es muy importante que sea vista y evaluada por expertos en imagen ya que es muy importante hay algunas lesiones muy sutiles como la asquerosis del hipocampo la displasia cortical focal que pueden pasar desaprocibidas por ojos no expertos en especial esto se debe tenerse en cuenta en los casos no respondedores o cuando tenemos dudas diagnósticas en personas con epilepsia focal y resonancia aparentemente normal previa es de mucha utilidad repetir el estudio con un razonador diferente o de mayor calidad o secuencias diferentes o incluso IRM de 3 Tesla vamos a ir vamos a ir un poquito a la clasificación de las crisis epileptivas ahora ya sabemos que si el paciente tiene una crisis que si es una epilepsia porque tiene crisis no provocadas y ahora vamos a ir a la clasificación para la clasificación tenemos dos artículos que fueron publicados en el 2017 en la ILAE que bueno yo se los subí como bibliografía de Fischer y colaboradores que hablan sobre este cómo se clasifica las crisis epilépticas y el criterio operativo para poder utilizar esta nueva no mento las crisis como decíamos también se clasifican en base a los signos y síntomas que describen los pacientes y los testigos y como ya dijimos nos podemos apoyar en los videos caseros firmados por la familia los patrones del electroencefalograma las lesiones en la resonancia también siempre tenemos que definir la etiología cuando sea posible incluso tenemos ahora la posibilidad de pedir anticuerpos específicos en las epilepsias que se sospechan de inmune o test genéticos bueno vamos a tener una clase del doctor Kaufman también en este curso sobre la parte genética de la epilepsia y lo más importante es que en algunos casos podemos llegar a un síndrome epiléptico determinado en la nueva clasificación de las crisis epilépticas hablamos de tres crisis de tres tipos de crisis de inicio focal de inicio generalizado o de inicio desconocido en las de inicio focal lo importante es ver si la conciencia está preservada o alterada que sería la que antes llamábamos parcial simple o parcial compleja y si hay un evento motor o no motor predominante y también en este grupo tenemos las focales que evolucionan a bilateral tónico-clónica y en las epilepsias de inicio generalizado también podemos dividirlas por el componente predominante motor como las tónico-clónicas y no motor el ejemplo es la epilepsia tipo ausencia que en general es más frecuente en la infancia y también podemos hablar de un inicio desconocido o sea no sabemos cómo se inicia porque no hubo alguien que viera el inicio o un paciente que tiene una crisis durante el sueño por ejemplo pero sí podemos ver luego del inicio si hay un componente motor o no motor y también tenemos la posibilidad de ponerlas como no clasificables debido a falta de información que nos permita clasificarla dentro de alguna de las otras en el 2017 también se publicó esta nueva clasificación de la epilepsia en la cual además del tipo de crisis que sería el eje 1 que vamos a ver podemos hablar de tipos de epilepsia y un tercer nivel que son los síndromes epilépticos dentro de todos estos niveles tenemos que ver cuál es la teología de esa epilepsia que tenemos estas categorías y siempre ver las comorbilidades con lo cognitivo y lo psiquiátrico nuestra nueva clasificación de las epilepsias del 2017 se utiliza en conjunto con la clasificación de crisis que les mostré en un principio y hablamos de tres niveles diagnósticos el tipo de crisis el tipo de epilepsia y el síndrome epiléptico el diagnóstico etiológico entonces como decíamos debe hacerse en cada nivel y en esta nueva clasificación se trató de erradicar el término benigno y sustituirlo por autolimitado o epilepsia farmacorrespondedora y el término se puede usar encefalopatía epiléptica y encefalopatía en desarrollo en los casos que sea apropiado estas serían las etiologías actuales definidas genética estructural metabólica inmunológica infecciosa y desconocida hay que tener en cuenta que un paciente puede tener dos etiologías diferentes por ejemplo la asquerosis tuberosa se la puede clasificar por estructural por las lesiones que presentan la resonancia pero también tiene una base genética lo mismo que la deficiencia de glutuno por ejemplo en la cual hay una base genética pero provoca un trastorno metabólico es decir que una epilepsia puede tener más de un tipo de etiologio la nueva clasificación de las epilepsias como decíamos tenemos tres niveles pero a veces en algunos individuos solo podemos lograr clasificar en el primer nivel que es el según el tipo de crisis y este es el máximo nivel posible para ese momento en ese paciente quizás porque no tenemos más información o porque no hubo acceso a electro o a video o a estudios de imagen o porque el paciente ha presentado un único evento y con ese solo evento todavía no lo podemos clasificar a nivel de la clasificación de las epilepsias el segundo nivel digamos el tipo de epilepsia actualmente entonces consideramos la focal la generalizada la epilepsia desconocida cuando yo no sé qué tipo de crisis tiene entonces si desconozco cuál es el tipo de crisis tampoco puedo clasificar cuál es el tipo de epilepsia y se introduce el término combinada en pacientes que tienen crisis generalizadas y focales que serían pacientes que tienen varios tipos de crisis con electroencefalogramas con descargas tanto ictales como interictales que son focales y generalizadas a la vez y entre ellos los ejemplos más comunes son el síndrome de Rabette el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome epiléptico sería el tercer nivel en la cual como sabemos un síndrome epiléptico se refiere no solo al tipo de crisis y los hallazgos del eje encefalograma y de imagen sino también otras características entre ellas digamos el pronóstico porque algunos síndromes son los que responden bien a medicación otros no tantos y que dependen de una edad hay una edad donde estos síndromes aparecen y que también hay otra edad en la cual remiten también tienen distintos desencadenantes de crisis variaciones de si aparecen más de día o más de noche y también las comorbilidades que presentan como una disfunción intelectual o cognitiva o psiquiátrica y en algunos casos nuestros síndromes tienen una etiología específica o sea que sería el tercer nivel diagnóstico es además de saber la crisis y qué tipo de epilepsia poder determinar qué síndrome tengo con lo cual tengo mayor posibilidad de instaurar el tratamiento correcto y dar un pronóstico más adecuado a qué es lo que va a ocurrir con esa epilepsia entonces decíamos bueno en este tercer nivel como tenemos el síndrome web la verde nos gastó la epilepsia mioclónica juvenil como era el caso 3 que habíamos presentado en la ILAE les introduzco acá hay un sitio web que se llama epilepsia donde hay varios videos y muchos material como para poder repasar todos estos síndromes y estudiarlos y verlos todo lo que querramos saber a partir de ellos volviendo al caso 4 que era un paciente en el cual por el interrogatorio dirigido vimos que vamos a ver ahora qué más nos contó porque el interrogatorio dirigido es lo más importante como decíamos para llegar a la epilepsia nos cuenta el paciente que antes de desconectarse sentía una sensación extraña como un ardor a nivel epigástrico que subía a la garganta y esta es un aura típica a nivel que nos indica que la epilepsia puede surgir a nivel temporal mesial y los estudios complementarios nos confirman el diagnóstico era un caso en que presentaba una esclerosis hipocampal izquierda con electros en falogramas con descargas a nivel temporal anterior izquierda así que en este caso pudimos diagnosticar que el paciente tenía realmente epilepsia y así poder iniciar tratamiento como vamos a ver en otras partes del curso como conclusiones generales entonces podemos decir que si bien la epilepsia espreomórfica con múltiples formas de presentación varios diagnósticos diferenciales que pueden imitarla y variable etiología y a pesar de todo lo que hemos avanzado el diagnóstico sigue siendo complejo en especial en algunos casos y no tenemos un estudio complementar y estándar de fácil acceso y aplicación porque bueno el video es el electroesfalograma como dijimos es el método gold standard en los casos complejos o cuando hay dudas diagnósticas o dudas porque no hay respuesta no tenemos un acceso fácil digamos hay mucha más demanda que oferta de este estudio y por otro lado es útil cuando hay una frecuencia alta de eventos es mucho más difícil si la frecuencia de los eventos es baja poder darle que tenga rédito el estudio así que sigue siendo la anamnesis detallada al paciente y a los testigos oculares de los eventos es lo más confiable para el diagnóstico también habíamos dicho que el electroencefalograma no debe considerarse en forma aislada y sino que nos sirve para apoyar el diagnóstico cuando la historia clínica así lo sugiere la resonancia debe utilizarse para identificar anomalías estructurales en las personas que tienen epilepsia si se presupone un inicio focal de estas crisis y siempre debemos determinar los tipos de crisis y los síndromes epilépticos y las causas y comorbilidades que existen ya que una incorrecta clasificación puede conducir un tratamiento un tratamiento inadecuado a la persistencia de las crisis y una consiguiente peor calidad de vida el diagnóstico de la epilepsia deberá revaluarse si los eventos continúan a pesar de un tratamiento adecuado que esto también lo vamos a ver en otra clase bueno espero que les haya sido útil muchas gracias por su atención y muy feliz de estar acá en este módulo de epilepsia del servicio de neurología del hospital Ramón Mejía gracias por su atención bien ¿sabes que en Villavicencio hay? suposad en Villavicencio si es otra ciudad bueno muchas gracias por esta oportunidad voy a participar en este curso mi nombre es Nuria Cámpora soy médica epileptóloga y hoy vamos a ver cuando mi paciente tiene epilepsia ¿qué medicación elijo para tratarlo? entonces mi paciente tiene epilepsia ¿qué medicación elijo para tratarlo? vamos a intentar responder estas cuatro preguntas ¿cuándo empiezo el tratamiento? ¿qué drogas hay disponibles para elegir? ¿cómo selecciono la medicación para mi paciente? y si mi paciente sigue con crisis ¿hay fallas en el tratamiento? vamos a empezar con un caso una mujer de 20 años que no tiene antecedentes previos y es debida por el neurólogo porque ha tenido en la semana anterior un episodio que fue evidenciado por testigos como convulsivo sin una hora previa de los cinco minutos y tuvo un post-ictal este es el mismo caso que estuvieron viendo también en la clase de la doctora Papayanis para llegar al diagnóstico de epilepsia además de esta crisis al interrogatorio dirigido identificamos que tiene estas sacudidas principalmente en las mañanas en las horas del desayuno y que los ha tenido desde su adolescencia entonces como vemos tenemos una crisis tónico-clónica generalizada por lo cual llega la consulta pero que también ha tenido crisis mioclónicas previas reiteradas en este tiempo entonces ¿cuándo voy a empezar el tratamiento? Lo empecemos cuando tengamos el diagnóstico de epilepsia si bien es algo que puede parecer obvio es muy importante tener seguridad en cuanto al diagnóstico y en el caso en que uno todavía no esté completamente seguro o le falten completar estudios postergar el inicio del tratamiento farmacológico hasta completar la evaluación del paciente recordemos que el 10% de la población va a sufrir una única crisis de epilepsia y solo el 1% va a tener una recurrencia de crisis es decir no todos los pacientes que tienen una primera crisis de epilepsia van a necesitar un tratamiento epiléptico crónico va a depender mucho justamente del riesgo de recurrencia que tenga ese paciente en particular el tratamiento lo que va a generar digamos es disminuir la probabilidad o el riesgo de que el paciente vuelva a tener una nueva crisis de epilepsia y que factores entonces yo voy a considerar para decir que ese paciente efectivamente tiene riesgo de tener una nueva crisis de epilepsia y por lo tanto empezó una medicación bueno tener un déficit neurológico tener una lesión cerebral en la resonancia del cerebro tener un electroencefalograma anormal y tener una alta frecuencia de crisis antes de comenzar el tratamiento son factores que nos orientan a pensar de que el paciente va a volver a tener crisis es decir si tengo un paciente que viene la consulta como nuestra paciente del caso que tuvo una generalizada pero tuvo muchas mioclónicas es probable que en la situación pueda volver a repetirse entonces podemos generalizar digamos el riesgo de recurrencias luego de una primera crisis en función de los estudios complementarios esto le digo generalizar porque no estamos hablando específicamente si es hipocal o generalizada sino que con una primera crisis si el paciente tiene un electro normal y un arreso normal el riesgo de recurrencia es de un 24% general si el electro es anormal y el arreso es normal esto aumenta la probabilidad un 64% y si ambos estudios son anormales la recurrencia es muy alta por lo cual como dijimos es importante tener el diagnóstico de certeza de epilepsia y si es necesario complementar con estudios complementarios ahora vamos a seguir un poco entonces con nuestra paciente nuestra paciente completando los estudios de un arreso normal tiene un electroencefalograma que tiene polipuntas ondas generalizadas y lo cierto es que con digamos el cuadro clínico la semiología de las crisis y los estudios complementarios uno puede llegar al diagnóstico que la paciente tiene una epilepsia mioclónica por lo cual necesitamos empezar un tratamiento en esta paciente ¿a qué droga tengo disponible para elegir? desde 1857 con los bromuros hasta el día de hoy han habido una cantidad progresiva de medicaciones que han aparecido para el tratamiento de la epidemia la suerte es que se han clasificado en una primera generación y luego una segunda o una tercera a partir de las características fármacos lógicas que tienen cada uno de estos fármacos y entonces en el primer grupo vamos a encontrar los clásicos como la fenitoína las benzodiazepinas como el clorazepam cargamazepina etosubsimida por ejemplo el ácido valproico luego en la segunda generación ya comenzaron a aparecer otros como la lamotrigina el topiramato sonizamida debeteracetam pregabalina y en el último tiempo otros más nuevos como la rufinamida estinipentol la cosamida perampanel perampanel que fueron incrementándose a lo largo del tiempo teniendo hoy bastante cantidad de fármacos que podemos elegir lo cierto es que hemos visto que aún cuando aumentamos la cantidad de fármacos antiepilépticos estos nuevos no reducen la prevalencia de la epilepsia fármaco resistente ni previenen el desarrollo de la epilepsia en pacientes de alto riesgo es decir que controlan la epilepsia pero no es que lo controlan más que los de la primera generación ¿cómo actúan los fármacos antiepilépticos? bueno podemos tener una idea de que en la epileptogénesis es interviene en varios factores como la apertura de canales de sodio de canales de calcio de canales de potasio interviendo tanto en sinapsis excitatorias y también inhibitorias entonces dentro de estos mecanismos es que juegan las drogas antiepilépticas para evitar este epileptogén algunos prolongando el tiempo de inactivación de los canales de sodio otros bloqueando los canales de potasio en otros actúan sobre la acción gabaérgica potenciando la inhibición aumentando la inhibición que genera el gaba también otros disminuyen la acción de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y hay otros mecanismos también que además de estos se presentan en los fármacos pero podemos resumir en general con estos en este gráfico donde vemos un resumen de los diferentes mecanismos de acción en una sinapsis excitatoria y una sinapsis inhibitoria y los diferentes fármacos por ejemplo los que actúan sobre los canales de sodio como la fenitoína la carva la oxcarva la motrigina la cosamida sonisamida otros sobre los canales de calcio como la etosuximida también el penampanel que actúa sobre el receptor AMPA o el levetiracetam que actúa tanto en la disminución de la liberación de calcio intracelular y también se une a esta vesícula SBI2A de las de las sinapsis excitatorias o por ejemplo las benzodiazepinas o los barbitúricos que actúan a nivel del receptor GABA o el GABA pentil y la pregabalina actuando sobre los canales de calcio presinápticos y esto es interesante tener en cuenta para la posible selección de las medicaciones y para después cuando uno por ejemplo quiera rotar o agregar una segunda medicación pensar en no utilizar quizás el mismo mecanismo de acción para obtener otro beneficio en el control de la epilepsia entonces dentro de las drogas antiepilépticas las características generales de las medicaciones de primera generación podemos destacar que tienen alta unión a proteínas la mayoría tiene un metabolismo hepático y muchas de ellas tienen fenómenos de inducción es decir aceleran el metabolismo de otras drogas o sustancias como la carva la fenitoína el fenóvar vital mientras que otras tienen un fenómeno de inhibición de metabolismo como el ácido valproico y específicamente hay que recordar la interacción en esto entre el valproico y la lamotrigina porque al darse en forma conjunta determina un aumento en la concentración plasmática y la vida media de la lamotrigina el fenóvar vital si tiene excreción renal y la mayoría tiene cinética lineal pero la fenitoína cinética de orden cero que significa que a partir de de administrar más de 300 miligramos por día pequeños aumentos de la dosis vía oral determinan grandes aumentos en la concentración plasmática en cambio las drogas nuevas tienen una baja unión a proteína una vida media más larga no ejercen estos efectos inductores o inhibidores de los citocromos a nivel hepático y todo esto favorece menos interacciones metabólicas se reporta que tienen bajo número de efectos adversos pero esto yo lo puse justamente entre signos de pregunta porque que presenten bajo número de efectos adversos no dice exactamente que son menos que los de primera generación en relación en relación a los efectos adversos de la medicación antiepiléptica este trabajo es muy interesante que es un corte longitudinal que evalúa la presencia de efectos adversos y los factores de riesgo para desarrollarlos y lo analiza en tres momentos históricos que es del 82 al 92 del 92 al 2002 y 2002 al 2016 reportan que el 24% de los pacientes discontinuaron la medicación dentro de 180 días por efectos adversos en general y ven que la medicación de segunda generación representó el 22% de la medicación indicada en el primer momento histórico y el 68% en el último momento histórico sin embargo la presencia de efectos adversos en los tres momentos analizados no tuvo diferencia estadísticamente significativa aún cuando en el último momento histórico teníamos mucho más medicación de segunda generación bien conociendo un poco qué medicaciones tengo disponibles cómo puedo seleccionar la medicación en mi paciente tengamos en mente lo que es una medicación antiepiléptica ideal es aquella que debería controlar las crisis ser bien tolerada sin problemas de seguridad a largo plazo como teratogenicidad reacciones hipersensibilidad y ser fáciles tanto de prescribir para el médico como para la toma de los pacientes unas veces al día sin interacciones farmacológicas sin necesidad de monitorización seria bueno el fármaco ideal no tenemos por lo menos en epilepsia cada uno va a tener sus ventajas y también sus limitaciones que es lo que nos va a permitir ajustar según el paciente momento de su vida o situaciones que esté atravesando entonces las variables que uno va a considerar para elegirlo por un lado van a tener del fármaco por otro lado del paciente y también otros aspectos en cuanto a los fármacos es muy importante poder elegir el fármaco que haya mostrado eficacia y efectividad específica para el tipo de crisis o síndrome de epilepsia que yo esté tratando para eso es muy importante conocer el diagnóstico específico de la epilepsia que tiene un paciente también tener en cuenta los efectos adversos de la medicación las reacciones idiosincráticas o la toxicidad también la teratogenicidad la farmacocinética posibles interacciones las formulaciones presentes ya sea bioral en comprimidos jarabe o endovenosa que tenga disponible para poder aplicar en cuanto al paciente también es importante conocer la genética del mismo la edad el género las comorbilidades y las comedicaciones que está recibiendo el paciente si tiene presencia de dificultad para tragar y también la cobertura que tenga el paciente para poder adquirir esta medicación y justamente otros aspectos es la disponibilidad de los fármacos antiepidéticos que tengamos en nuestro medio los costos la cobertura del seguro o lo que necesite digamos el paciente para que realmente lo que yo prescriba le llegue a él estos trabajos es que uno puede tener un grupo de fármacos que son más para tratamiento de epilepsia focal con o sin generación secundaria como son la carvamazepina la carvapentine oxcarva pregabalina tiagabina eslicarbazepina o vigabatrina algunos otros para crisis generalizadas como etosubsimida y rufinamida y algún grupo de fármacos que también pueden ser tanto útiles para crisis focales como generalizadas como el valproico las benzodiazepinas el fenorvital la primidona la motrigina levetiracetam topiramato sonizamida felvamato y otras como la feitoína la cosamida perampanel que es también amplio digamos el rango en que se puede utilizar en diferentes tipos de crisis entonces podríamos graficar como estas sugerencias en base a los diferentes niveles de evidencia que las crisis focales para los adultos un nivel de evidencia A la carbamazepina y la motrigina estarían en primera línea para indicación también las otras como ven en el cuadro valproico oxcarba topiramato etcétera en las crisis generalizadas tónico clónicas en los adultos estaríamos con un nivel de evidencia C indicando la motrigina fenobarbital fenitoína topiramato también carba y oxcarba pero pueden empeorar algunos otros tipos de generalizadas de crisis por lo cual hay que utilizarlo con precaución en particular a la epilepsia mioclónica juvenil porque es un síndrome frecuente y que responde muy bien a algunos fármacos como el valproico el levetracetam también topiramato sonizamida caramazepina por lo cual habría que tenerlo en cuenta cuando veamos estos pacientes efectos adversos y lactores de la habilidad ven que hay una gran lista de situaciones que se pueden presentar algunos tempranamente como la somnolencia la confusión o el mareo o el rash cutáneo otras que pueden aparecer más tardíamente como osteoporosis anemia plástica leucopenia deterioros cognitivos o conductuales y que son muy variados justamente presentes en diferentes magnitudes en los diferentes tipos de medicación que lo resume un poco este cuadro identificando con el rojo los que son más frecuentes que tengan más atento y los verdes que digamos no presentan ese síntoma de arroz en sí podemos clasificar los diferentes tipos de efectos adversos en agudos independiente de dosis idiosincráticos que son poco comunes son raros pero pueden llegar a ser graves y algunos efectos a largo plazo de el tratamiento crónico vamos a remarcar algunos de los efectos adversos agudos más frecuentes por ejemplo la sedación o la fatiga son efectos bastante frecuentes en casi todos más pronunciados en los de primera generación la inestabilidad o la incoordinación motora puede verse como efecto adverso en los grupos de primera generación y también pueden ser signos de toxicidad de varios vadaes por lo cual es importante considerarlo también el temblor en el valproico la actividad mental más lenta puede verse en el topiramato con algunas fallas más que nada en el lenguaje o cambios conductuales con el leve tiracetam efectos adversos importantes son la variación del peso hay algunos que favorecen la pérdida de peso como el topiramato sonizamira y otros el aumento como el valproico galagapentina o la pregabalina idiosincráticos vamos a destacar es el rash cutáneo que puede llegar a provocar síndrome Steven Johnson que es más importante o más frecuente con la utilización de la motrigina ya sea por combinación con el valproico por su interacción o por una dosificación inadecuada más que nada la incorporación rápida de esta medicación efectos adversos a largo plazo crónicos son importantes tener en cuenta por ser una medicación que uno lo mantiene por muchos años dentro de ellos los endocrinológicos afectando la parte ósea la carva la feritoína el fenobarbital o el valproico son a considerar también los trastornos en el tejido conectivo que pueden provocar hiperplasia gingival que es más frecuente ver con feritoína otra medida interacciones sexuales que se pueden ver con este grupo de medicación dentro de los efectos a largo plazo y en cuanto a la seguridad es importante considerar la teratogenicidad de las medicaciones antiepilépticas y acá toma una total mayor jerarquía el ácido valproico por ser el antiepiléptico que presenta mayor teratogenicidad así que es importante considerarlo en mujeres en hacer en cuanto al punto de interacciones farmacológicas es además de las que ya hemos visto de la interacción dentro de los mismos antiepilépticos podemos tener bueno el valproico la matrigina como un parámetro pero también otros inductores enzimáticos también hay otras medicaciones las medicaciones interfieren con otros fármacos que se puede utilizar para otras cosas ya sean algunos antibióticos o antivirales o estrógenos por ejemplo lo cierto es que la lista es bastante larga es por ahí difícil de recordar todas estas interacciones por lo que hoy en día creo que tener un elemento interactivo y gratuito que nos permite chequear las interacciones farmacológicas sería muy importante acá les dejo uno que en realidad es de Medscape por supuesto es gratuito pero puede y hay otros que también sirven y que uno debería familiarizarse y utilizarlo en forma rutinaria para siempre tratar de adaptar digamos todo en función del paciente como vemos todos estos factores que hemos visto tanto que dependen del paciente de la crisis de la de otros factores económicos y demás eran muchas variables a tener en cuenta a veces que pueden dificultar un poco la elección de la primera medicación y ha salido recientemente un algoritmo bastante práctico para iniciar la medicación antiepiléptica en los pacientes que creo que es muy útil para ejercitar al menos y poder en práctica en donde inicialmente este grupo de autores determina las medicaciones que son efectivas en los diferentes grupos de crisis según tengan mayor media o sea mejor o menos efectivos para generar una recomendación pero que también está sujeto a algunos modificadores que van a depender de comorbilidades de edad de de otras medicaciones o patologías presentes en el paciente también es gratuito es está en internet así se busca como epipic y uno justamente apunta a ir cliqueando algunas preguntas según un paciente para que nos dé una recomendación entonces primero nos va a preguntar si el paciente ha tenido alguno de lo siguiente y nos nos obliga digamos a determinar si realmente tuvo epilepsia o si tuvo otro episodio transitorio de alteración de la conciencia o cambios conductuales o movimientos involuntarios que digamos quizás no quedan tan claramente de la clínica que sea en epilepsia y bueno una marca directa apuntando digamos inicialmente a hacer un buen desmóstico de epilepsia luego en función de el paciente digamos los hallazgos de los estudios complementarios más que nada de la resonancia y algunas características clínicas si tiene automatismo o si tiene las sacudidas o con tónico-clónicas generalizadas u otras características por ejemplo si se pone pálido antes de que se caiga o que tiene un fuerte dolor de cabeza antes del episodio vamos a nos pide seleccionar la edad el sexo si tiene alguna toma alguna otra medicación o si tiene alguna otra circunstancia a tener en cuenta ya sea obesidad diabetes cálculos renales o depresión por ejemplo entonces el algoritmo lo que nos devuelve que para esta paciente de 20 años premenopáusica mujer con una epilepsia micrónica juvenil y que toma anticonceptivos orales el uso de levetiracetam estaría en primera opción el valproico que es otro que uno siempre tiene en cuenta para este tipo de epilepsia lo puso digamos en el grupo 3 más que nada por el efecto en cuanto a la seguridad y la teratogenicidad un poco a este caso lo que se inició en esta paciente un poco lo mismo que nos dio justamente este algoritmo es empezamos con el levetiracetam con 1500 miligramos por día a la dosis pero tiene muy buena tolerancia muy buena respuesta no volvió a presentar crisis generalizada tampoco está teniendo mioclonia por lo cual estamos bien digamos con esta paciente veamos un poco otro caso de un hombre de 44 años que este también lo vieron en la clase anterior con la doctora Papayanis que fue derivado al neurólogo por quedarse desconectado otro lado que lo presentó varias veces desde hace 6 meses y vieron ocurriendo cada vez con mayor frecuencia en donde el paciente nota que empieza se contesta con unos sílabos no puede seguir la conversación el paciente tiene amnesia en ese episodio y una confusión en el estudio complementario digamos a estos pacientes la resonancia también mostró una esclerosis hipocampal con descargas temporales izquierdas por lo cual el paciente tiene una esclerosis hipocampal izquierda por lo cual se inició un tratamiento con carbamazeltina 1200 miligramos con buena respuesta que no repitió crisis con este tratamiento en el último año pero una consulta porque ha presentado en los últimos en último mes dos crisis como las que había tenido previamente con lo que llega a esta última pregunta si el paciente sigue con crisis o como este caso que dejó de tener crisis pero vuelve a tener ¿hay fallas en el tratamiento? esto es un poco lo que siempre tengo que preguntar si está bien digamos nuestro tratamiento en el paciente y este es el concepto que yo quiero transmitir en este punto lo que es la falsa farmacoresistencia o falsa no eficacia a veces no está bien digamos o el paciente no está libre de crisis o deja de responder porque cometemos algunos errores en el diagnóstico ya sea en el tipo de crisis que tiene el paciente lo cual es llevar a decir mal la medicación o identificar o identificar otras causas que está generando digamos la epilepsia ya de trastornos metabólicos una esterna sistémica errores en el tratamiento en la lección del fármaco o en digamos la dosis adecuada que tiene que presentar que tomar el paciente o cómo tomar la medicación o la interacción farmacológica con otras drogas que aunque tenga una buena dosis lo hace que sea menos efectivo y la no adherencia al tratamiento ya sea porque no no lo toma o porque ya sea porque está rebelde digamos después de realizar el tratamiento o porque los efectos adversos le generan demasiado mal y a estar entonces prefieren no tomarlo porque no tiene una adecuada contención o educación el paciente y su familia o porque la medicación tiene un costo que no le permite afrontarlo y acá quiero hacer mención de una herramienta que tenemos a mano que es la concentración sérica de los DAES esta concentración o sea medir la dosis y finación en sangre de los pacientes es útil principalmente en ciertas circunstancias una es para evaluar la adherencia también para evaluar signos de toxicidad o durante el embarazo para el monitoreo de algunas medicaciones y es cierto que principalmente las drogas viejas desde primera generación tienen unos rangos terapéuticos más determinados y bien definidos dentro del cual está digamos una dosificación útil pero cada paciente también maneja su rango terapéutico de una forma individual digamos no es que tenemos ni que llevar un rango una dosificación en sangre determinada para que sea útil siempre la eficacia del tratamiento antiepiléptico la vamos a ver con la respuesta clínica que deje de tener crisis ese es nuestro gol estándar pero en el caso de nuestro paciente la dosificación o sea dosar carbamazepina en este caso en sangre nos podría servir para orientarnos en cuanto a la adherencia del mismo para las drogas nuevas no existen racos terapéuticos bien definidos por lo cual no se sugiere no resulta útil digamos en la actividad práctica esta medición viendo a nuestro paciente lo que sucedió es que por dificultades en el acceso de la medicación el paciente descendió la dosis de carbamazepina que tomaba 1200 a 800 en los últimos dos meses y eso fue lo que favoreció precipitó la nueva aparición de crisis luego se restauró la dosis que veníamos utilizando y por el momento veníamos controlando las crisis entonces como conclusión podemos decir que es muy importante hacer un buen diagnóstico adecuado del tipo de epilepsia del tipo de crisis antes de iniciar el tratamiento el fármaco lo vamos a elegir en función del tipo de epilepsia que es quizás digamos como la piedra fundamental a partir del cual empezamos vamos a pensar pero hay que tener en cuenta otras variables interacciones la edad la excesión de medicación los efectos adversos porque esto nos va a determinar un buen tratamiento ya sea efectivo que sea útil pero que también que se pueda llevar a cabo y cuando vemos que no responde la medicación o que no tiene una buena respuesta chequeemos en el cumplimiento del tratamiento en la toma de la medicación en la dosis en la dosis adecuada en que sea frecuente en que no haya cambiado agregado digamos otro fármaco por un tratamiento corto o que haya cambiado la marca comercial que a veces sucede y eso implique digamos la menor eficacia del tratamiento muchas gracias por su atención espero haber sido clara en los conceptos y nos vemos pronto para intercambiar algunas preguntas y comentarios y nos vemos y nos vemos y nos vemos Dándole entonces continuidad al curso de epilepsia, en este caso el tema que me toca desarrollar a mí es el paciente que no responde al tratamiento. O sea, ¿qué debo hacer cuando mi paciente no responde al tratamiento? Y veamos qué pasa más allá del tratamiento farmacológico también. No tengo conflicto de interés para esta charla. Vamos a retomar entonces el caso que inicialmente lo presentó la doctora Papayanis. Este paciente que tenía eventos de desconexión, de quedarse atildado, que su esposa notaba que no respondía correctamente cuando estaba con estos episodios. Sin embargo, el paciente no recuerda nada de esto y que quedaba confuso después de presentarlos. La doctora Campor al inicio carbamazepina aparentemente tuvo un buen control inicial de crisis, pero siguió aparentemente teniendo crisis. El paciente dice que tomaba en forma correcta la medicación. Esto se confirmó con un dosaje plasmático, con un nivel en el límite superior, a lo cual se debió asociar otro medicamento. El paciente empezó a recibir levetiracetam, pero a pesar de llegar a una dosis de 3.000 mg día, siguió continuando con crisis epilépticas, tal cual lo ha relatado previamente. Revisamos los estudios. En los estudios confirmamos que en la resonancia magnética el paciente es portador de una esclerosis del hipocampo izquierdo. Revisamos los electroencefalogramas interictales. Allí vemos que la presencia de la zona irritativa se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo, en la región temporal del hemisferio izquierdo. Que incluso en algunos momentos la presencia de esta descarga tiene un aspecto de, o un patrón de tipo periódico. ¿Cómo clasificamos a este paciente? Bueno, desde el punto de vista de las crisis, este paciente tiene una crisis de tipo focal. Si analizamos el tipo de epilepsia, desde el punto de vista de la presentación semiológica, el paciente tiene una epilepsia del lóbulo temporal, por lo tanto sigue siendo focal, cuya etiología representa a una lesión estructural como la esclerosis del hipocampo, y que podría llegar a constituir un síndrome epiléptico, si se quiere, que es el de la epilepsia del lóbulo temporal, con esclerosis del hipocampo, y que en este caso el paciente no presenta comorbilidades. Por lo tanto, el tema de la medicación, tanto carvamazepina como levetiracetam, que ha iniciado, está bien indicada, digamos, desde el punto de vista de su tratamiento. Iniciemos entonces con el tema de la definición, o sea, el marco teórico en función de lo que vamos a desarrollar, que es el paciente que no responde al tratamiento. ¿Cómo se denomina actualmente el paciente que no responde al tratamiento? Es un paciente que presenta resistencia a drogas, en lugar de refractario. ¿Y esto cómo se define? Bueno, hasta el año 2010, en que la Liga Internacional de la Epilepsia se puso de acuerdo, no había una definición de cuántos medicamentos el paciente debía fallar. Hoy se sabe que fallando a dos tratamientos, dos fármacos, solos o en combinación, uno ya está en condiciones de decirle a ese paciente que tiene una epilepsia resistente a fármacos, siempre y cuando ese paciente se ha recibido la medicación a dosis apropiadas y adecuadas, y ajustada, digamos, si se quiere, a su síndrome, a su tipo de epilepsia. Esto luego, después, se evalúa a un nivel 1, que es la categorización por intervención, o sea, cada uno de los tratamientos que yo decida, sea farmacológico o no farmacológico, lo que evalúa o lo que se interpreta es como una intervención terapéutica, y ahí lo que yo analizo es si el paciente ya no tiene más crisis, sigue teniendo crisis, o todavía no ha pasado un tiempo significativo para que yo diga que ese paciente no sé si va a ser un tipo 1 o un tipo 2. Y a su vez, la evaluación en función de la intervención terapéutica, si el paciente desarrolla eventos adversos o no desarrolla eventos adversos. En función de eso, yo clasifico a este paciente en un respondedor, cuando responde al tratamiento, o en un resistente, cuando no responde al tratamiento, o en un indefinido, cuando todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que yo analice esta respuesta. Aquí aplicamos esta famosa regla del 3, o sea, que es el periodo libre de crisis, que debe ser al menos 3 veces el intervalo intercrisis previo al inicio del tratamiento, pero que debe ser un periodo de evaluación no menor a 12 meses para decir que ese paciente es respondedor. Una vez que tenemos este marco teórico de la definición, seguimos avanzando y analizamos algunos ítems, como por qué es importante tratar de que el paciente con epilepsia resistente debe continuar ajustando su tratamiento. Porque la epilepsia no controlada se asocia con un aumento de mortalidad de SUDEP, muerte súbita en epilepsia, mayor número de injurias vinculadas a las crisis, consultas a la guardia, caídas, etcétera, etcétera, y mayores limitaciones psicológicas y sociales con afectación de la calidad de vida. ¿Existe algún predictor que me diga si este paciente, por lo que yo veo, no va a evolucionar bien? Sí, hay algunos elementos desde el punto de vista de la clínica que son predictores. Por ejemplo, la presencia de una esclerosis del hipocampo en las imágenes por resonancia magnética. Es un trabajo ya viejo, pero clásico, digamos, donde vemos que un paciente que tiene una lesión, como el que presenta en el caso 4, nuestro paciente es un paciente potencialmente no respondedor. También la edad de inicio es importante. Mientras menor sea la edad de inicio, menos chances tiene el paciente de responder, excepto que tenga algún síndrome epiléptico en especial. Y en un trabajo que hemos realizado nosotros en el hospital, aquel paciente que tiene una resonancia magnética anormal desde el inicio, o sea, se sabe que ya es un elemento predictor de que ese paciente no va a tener una buena respuesta terapéutica comparada con aquel que tiene una resonancia magnética normal. Algunas cosas que tenemos que evaluar antes de decir si realmente es resistente o refractario el paciente. Lo primero que tenemos que ver como lo ocurrió a la doctora Campo en el paciente inicialmente fue que el paciente en realidad no estaba teniendo buena compliance con la medicación. Pero entonces aquí también lo que tenemos que es interrogar en forma prolija al paciente, luego el paciente vuelve, él dice que sí está tomando en forma correcta la medicación, le solicitamos un dosaje y ese dosaje nos confirma la resistencia. Tener en cuenta también que si un paciente tiene niveles plasmáticos en sangre insuficientes, siempre y cuando siga teniendo crisis es necesario reajustar el tratamiento, o sea llevar la medicación a la dosis más alta que el paciente tolere sin que presente eventos adversos. También se puede dar una situación en especial que yo elija más la medicación en función del tipo de síndrome epiléptico que tiene el paciente. Este es el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene un patrón de descargas de punta onda generalizada en el electroencefalograma donde se sabe que los pacientes que reciben bloqueantes de los canales de sodio, llámese carbamazepina, llámese fenitoína, empeoran este tipo de crisis y empeoran este tipo de descarga. Por lo tanto yo no puedo decir que fue o que es resistente al paciente si yo tengo un paciente con este tipo de epilepsia generalizada donde le inicié tratamiento con una medicación la cual se sabe que no es la indicada para este tipo de síndromes epilépticos. Bien, si ya descartamos los dos ítems anteriores, lo que debemos evaluar entonces o presentarnos en función del diagnóstico la necesidad de estudios como es el video electroencefalograma para evaluar diagnósticos diferenciales y para confirmar el diagnóstico. Si analizamos en función de la medicación para pacientes con epilepsia resistente, bueno, en realidad todas las medicaciones, sobre todo las que han realizado ensayos clínicos, las de segunda y tercera generación, todas tienen su aprobación para su uso en epilepsia resistente a fármacos, que es donde se empezó a iniciar, en epilepsia focal y ya algunas también en epilepsia generalizada. ¿Cuál es la propuesta nuestra? ¿Cuál fue la propuesta nuestra desde el punto de vista de la guía de la gestión neurológica? Que probablemente la combinación de fármacos sea mejor realizarla con las moléculas nuevas al reducir la posibilidad de interacciones. También debemos conocer con un poquito más de detalle y profundidad la necesidad de combinación los mecanismos de acción. ¿Por qué? Porque se sabe que si yo utilizo medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción, probablemente yo no beneficie al paciente y lo único que haga sea generar eventos adversos o predisponer al paciente para el desarrollo de eventos adversos. Por ejemplo, si vamos a la imagen de la derecha yo combino en lo que hace a la modulación de los canales iónicos dos medicamentos como pueden ser la carbamazepina y la lamotrigina que tienen ese sitio de acción el paciente se va a venir y se va a quejar y nos va a decir que tiene mareos y inestabilidad por lo tanto no resulta ser una buena combinación. Lo mismo si yo combino dos fármacos que actúan reforzando la inhibición sináptica como puede ser las benzodiazepinas y los barbitúricos indudablemente el paciente va a venir con queja de sueño a la consulta. Por lo tanto uno debería tener en mente este esquema y pensar en diferentes sitios de acción donde se puede atacar digamos a la crisis de epilepsia. tener en cuenta que la respuesta a un primer tratamiento es del 45% que la respuesta a un segundo tratamiento es del 11% y que la respuesta a un tercer tratamiento ya sea sola o en combinación es de un 4% más que a partir del uso de la primera medicación yo voy a basarme en esto de combinar fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción lo cual yo esto lo denominamos como politerapia racional pero que hay un 25 a 30% de pacientes que tienen una epilepsia resistente y que debemos planificar otro tipo de evaluaciones y pensar si ese paciente no resulta ser un candidato a cirugía. Un dato relevante es que a pesar del paso del tiempo este trabajo fue iniciado en el año 2001 y fue replicado en el año 2018 pese a la incorporación de las nuevas moléculas no se ha mejorado el porcentaje de respuestas en lo que hace a la evolución cuando uno inicia una primera droga en un paciente reciente diagnóstico o en aquellos pacientes que empiezan a no responder pero si lo importante a tener en cuenta es que nunca la respuesta va a ser de cero o sea no es que a medida que yo le voy sumando droga la chance de respuesta va a ser menor pero sabiendo que nunca va a ser cero por lo tanto quizás alguna medicación para un paciente ese 0,1% de posibilidades que tenga va a ser el 100% para él. ¿Qué hacemos entonces si nosotros decimos que ese paciente es un candidato a cirugía o sea ya decimos que falló a dos fármacos como puede ser el caso de nuestro paciente debemos empezar con la evaluación para ver si ese paciente resulta ser un candidato quirúrgico. Nuevamente tenemos que revisar bastante el interrogatorio de la semiología para nosotros es importante saber la semiología es un punto que nos dice de dónde pueden estar viniendo las crisis conocer bien la historia farmacológica todas las medicaciones que ese paciente recibió y si ese paciente recibió dosis útiles porque muchas veces el paciente no llegó a tope de la dosis y estamos diciendo que falló pero en realidad necesitamos asegurarnos que ese paciente haya recibido la medicación en forma correcta y apropiada pasar a la fase de estudios como es el estudio de video electroencefalograma realizar resonancias magnéticas de alta resolución realizar una evaluación neuropsicológica y realizar una evaluación psiquiátrica para evaluar que ese paciente sea un buen candidato a cirugía arrancamos entonces con el video el video decimos que es el registro en forma simultánea de la actividad clínica y eléctrica o sea el paciente está conectado al electroencefalograma mientras se lo filma teniendo clínicamente su crisis y los ítems que me permite analizar es en principio confirmar el diagnóstico de epilepsia o sea el evento que tiene el paciente tengo que estar absolutamente seguro de que ese paciente tiene diagnóstico de epilepsia si ya tiene diagnóstico de epilepsia definir en cierta forma tanto el síndrome como el área epileptógena eso para nosotros va a resultar esencial a la hora de tomar decisiones en lo que hace a qué zona del cerebro tenemos que analizar con mayor detalle y por supuesto también se pueden hacer estudios especiales como el speckictal y electrodos profundos que eso sería ya más evaluando la posibilidad de una exploración una evaluación un poco más en detalle que excedería a la charla del curso veamos entonces aquí un ejemplo esta paciente cual allí el técnico que está al lado notó alguna situación muy extraña muy rara el paciente que empieza a intentar despertar el paciente como que no responde inicialmente luego comienza como si fuese a realizar un movimiento pélvico hacia atrás lo correcto que uno tiene que hacer es para el paciente para dar un clínico a la crisis fíjense que lo que hace la paciente es una especie de actividad y allí lo que hace es una postura en flexión que lo hace y hace extensión hacia atrás el movimiento pélvico hacia atrás hacia atrás hacia atrás y finaliza en forma súbita estos elementos desde el punto de vista señalógicos son bastante subjetivos de que estamos ante un paciente que presenta crisis no que tuvieron veamos entonces el registro electroencefalográfico en principio lo que podemos decir es que el paciente tenía alfa por lo tanto en realidad no estaba del todo dormido luego empiezan a verse como si fueran una actividad rítmica rápida pero que en realidad representa probablemente una actividad muscular quizás contracción mandibular aquí vemos como eso comienza a extenderse volviéndose a ver nuevamente un alfa bastante bien definido y posteriormente empiezan a verse artificios de mucha mayor amplitud que fíjense acá llegan al máximo que es en el momento en que la paciente se sacudía con mayor intensidad pero fíjense esto que es lo más importante que cuando finaliza el evento la actividad del electroencefalograma es completamente normal eso es bastante sugestivo también el correlato del electroencefalograma con el correlato clínico de que ese paciente es portador de una crisis no epiléptica esta situación se puede dar en aproximadamente un 25% de los pacientes que ingresan a las unidades de video EG con diagnóstico presuntivo de epilepsia resistente donde se confirma la posibilidad de que el paciente no tenía una epilepsia resistente sino que tenía crisis no epilépticas y que el tratamiento el abordaje es completamente diferente a lo que es el abordaje en un paciente con epilepsia veamos este ejemplo ahora es otra paciente también que ingresa a la nueva video por presentar una epilepsia farmacoresistente donde lo primero que hace es que el paciente modifica su gesto avisa que algo le pasa fíjense los pasamientos orales que realiza mira levemente hacia la derecha y fíjense los automatismos que realiza con su mano derecha y la postura podríamos decir un poco distónica de su mano ¿puedes hablar? contame con la pieza a ver acerca de si contesta si está alerta la paciente parece responder para el médico parece no estar del todo desconectada de hecho más adelante se van a preguntar por su nombre y la paciente va a responder en forma correcta al contrario ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Graciela ¿podés contarle una? ¿bien? Graciela estos elementos desde el punto de vista del registro clínico de ambos son bastante sugestivos de que la paciente tiene como zona sintomatogénica las estructuras mesiales del lóbulo temporal derecho debido a las características clínicas semiológicas ¿qué pasa Graciela? ¿qué pasa Graciela? ¿cuchan Graciela? ¿cuchan Graciela? ¿cuchan Graciela? ¿cuchan Graciela? ¿podés hablar? contámenlo más 10 a ver a ver a ver ¿podés mirar acá? ¿podés mirar acá? acá Graciela Abri la boca, Graciela Abri la boca Bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Graciela ¿Puedes contarle un matillo, Graciela? Y ahora deberemos confirmarlo eso a través del registro electroencefalográfico Fíjense allí que cuando la paciente empieza con esa actividad, esos movimientos bucales Se ven artificios por esta situación Posteriormente siguen aumentando los artificios Pero empieza a observarse el inicio de una actividad rítmica sostenida En la región temporal anterior del hemisferio derecho Y aquí vemos cómo se sigue desarrollando Y luego lentamente esa actividad comienza a atenuarse Confirmando entonces desde el punto de vista clínico La presencia de una epilepsia del lóbulo temporal De inicio en el hemisferio derecho Confirmado en las características del electroencefalograma Con inicio temporal anterior en el hemisferio derecho Bien, entonces habíamos dicho que ¿Cuáles eran las propuestas al paciente resistente? Siempre la primera opción para un paciente con epilepsia resistente Va a ser evaluar la posibilidad de una operación Evaluar una cirugía Si la cirugía no puede ser llevada a cabo Como veremos más adelante Las otras opciones están representadas por la dieta cetogénica El uso de estimuladores Nuevas medicaciones anticrisis O alguna medicación anticrisis en desarrollo Y el desarrollo, por supuesto, del cannabis Que vamos a referirnos al final ¿Qué pasa cuando decimos Bueno, el paciente en realidad no responde al tratamiento? Tenemos que evaluar si ese paciente entra en plan de cirugía Si hay algún algoritmo, alguna posibilidad que nosotros podamos seguir En realidad uno va individualizando el caso O sea, no es que esto está del todo definido Pero bueno, esto puede ser una aproximación Un poquito hacia cómo manejarnos con un paciente con epilepsia resistente Por supuesto que la primera indicación es el video Aquí lo que debemos diferenciar es si el paciente tiene una epilepsia temporal O si tiene una epilepsia extratemporal De hecho, muchos pacientes con epilepsia temporal lateral Se comportan como si tuviesen una epilepsia extratemporal Si el paciente tiene una epilepsia temporal mesial Demostrado, como vimos en el segundo caso Con el video electroencefalograma Como también podemos pensar en el paciente del caso 4 Si ese paciente tiene una resonancia magnética De alta resolución positiva Quiere decir que nos muestra alguna lesión Ese paciente va a ser un buen candidato a cirugía Siempre y cuando la evaluación neuropsicológica coincida Y la evaluación psiquiátrica nos muestre Que ese paciente resulta ser un buen candidato Para ese dicho de intervenciones Si la resonancia magnética es negativa Entonces allí uno debería avanzar en algún tipo de estudio más Una opción resulta ser el PET La tomografía por emisión de positrones Que se han visto muy buenos resultados Digamos en pacientes con resonancia magnética normal Y con PET con hipometabolismo Coincidente con la clínica Que podrían ir a cirugía directamente O eventualmente esos pacientes ir a estudios invasivos O sea, estudios de electroencefalograma intracraniales Antes de decidir la cirugía Si el paciente ya tiene una epilepsia extratemporal Y nosotros vemos una lesión definida En donde la lesión está ubicada en una zona no elocuente Ese paciente se podría llegar a plantear la posibilidad De una cirugía sin exploración Situación que no es compartida, digamos, por muchos autores El tema se nos complica cuando el paciente tiene una epilepsia extratemporal Y tiene una resonancia magnética negativa Aquí lo importante es tratar de definir, de identificar con mayor definición La zona epileptógena o la zona que nosotros probablemente vayamos a evaluar Con los electrodos intracraniales Valiéndonos otras técnicas como pueden ser un SPECT Como puede ser un PET Como podría ser una resonancia funcional En la definición de las áreas elocuentes Luego con eso limitar lo que sería la zona epileptógena Desde el punto de vista electrofisiológico Y poder definir o evaluar si ese paciente sigue siendo candidato a cirugía Si un paciente es mal candidato a cirugía ¿Por qué se puede deber? Bueno, porque muchas veces la zona epileptógena no puede ser identificada Por estudios de superficie O incluso hasta con estudios de profundidad El paciente tiene una epilepsia multifocal La misma, o sea, las crisis se inician en un área del cerebro Que uno no puede resecar, por ejemplo, un área elocuente O el paciente se operó y más allá de eso sigue teniendo crisis O porque simplemente el paciente no quiere operarse Y prefiere evaluar otras opciones Entonces nosotros tenemos que estar en condiciones de ofrecerle Cuáles pueden llegar a ser estas otras opciones Que no pasen por la operación Habíamos entonces hablado que las chances de propuestas Al paciente resistente en primer lugar en la cirugía Pero bueno, tenemos las otras cuatro propuestas En las cuales también podemos seguir avanzando ¿Qué decimos de la dieta cetogénica? Bueno, en realidad la dieta cetogénica Está ampliamente utilizada en pediatría Pero hay muy poco en pacientes adultos Las dietas cetogénicas en lo que consiste en modificar La distribución de hidratos de carbono En función de la incorporación de grasas O sea, es una dieta rica en grasas Y pobre en hidratos Con proporciones variables de cada uno Que cada una de esas va a tener un nombre diferente O sea, en los últimos años se ha avanzado un poco En lo que hace a la tolerabilidad de la dieta Incorporando lo que es la dieta de actin modificada Que es un poco más tolerable en los pacientes adultos O lo que se llama la dieta de bajo índice glicémico Que lo van a encontrar en la literatura con esas siglas En lo cual la idea es que el paciente tolere un poco más la dieta Pero bueno, la dieta desde el punto de vista del adulto Muchas veces es muy difícil de tolerar Muy difícil que el paciente la acepte Pero bueno, podría llegar a ser una opción En alguna población definida También tenemos que tener en cuenta Que la evidencia en relación a la eficacia No es tan sustentable ¿Y por qué esto? Porque en realidad muchos de los trabajos Se basan en estudios, digamos, aleatorios En lo que hace a definir Que un paciente va a recibir dieta Comparada con la dieta convencional Y eso es un poco de donde se toma la evidencia O sea, es muy difícil plantearse un ensayo clínico Donde un paciente reciba dieta Y otro paciente reciba placebo o pseudodieta Desde el punto de vista de la práctica Eso es inaccesible Por lo tanto, eso hace que la evidencia En lo que hace a dieta cetogénica Sea menor en relación a la chance Digamos, de evaluar la respuesta Sumado a la posibilidad de que el paciente Con adulto, con epilepsia Donde hay menor todavía evidencia Esto sea un poco difícil de implementar ¿Cuáles son las otras opciones? Neuromodulación, neurostimulación En los últimos años Ha habido un desarrollo significativo De la tecnología aplicada a la medicina Y no solo a la epilepsia O sea, ustedes tienen que pensar En manejo del dolor Manejo de espasticidad Todo esto ha sido utilizando Moduladores o estimuladores Que se han ido perfeccionando A lo largo del tiempo ¿Qué quiere decir modulación? Modulación se refiere A la modificación En lo que es al inhibir Estimular o modificar O regular, digamos La actividad tanto eléctrica Como química En cualquier parte del sistema nervioso Y lo que uno tiene que tener en cuenta También es que la neuromodulación Es un procedimiento no destructivo O sea, que por eso debería ser reversible O sea, yo utilizo un procedimiento Neuromodulador O neuroestimulador En realidad lo que hago es Estimular determinada situación Cuando retiro el aparato Debería dejar de funcionar Y no tener más acción Y por supuesto es ajustable O sea, que yo puedo ir modificándolo A lo largo del tiempo O sea, eso es lo que hace Digamos, que este tipo de terapia Sea una terapia promisoria ¿Cuáles son los sistemas De neuromodulación? Bueno, los que se llaman De loop abierto O de loop cerrado Loop abierto se refiere particularmente Al estimulador del nervio vago Hay algunas otras formas De estimulador del nervio vago Como es estimulación del nervio trigémino Estimulación trascranial Etcétera, etcétera Como pueden verse en esta diapositiva O la estimulación A través del núcleo anterior del tálamo Que es lo que se ha usado En la estimulación cerebral profunda También hay trabajos de estimulación Del núcleo centro mediano Los primeros trabajos que surgieron Utilizando esta técnica Han sido en el cerebelo También se está empezando a implementar En el hipocampo Y en otras áreas target Pero hasta ahora, digamos Los únicos trabajos con evidencia Han sido en el estudio SANTE El del núcleo anterior del tálamo ¿Por qué son de loop abiertos? O sea, el paciente recibe estímulos Cada determinada frecuencia De determinada intensidad del estímulo Y no hay posibilidades, digamos De regular esto O sea, el paciente en función de eso Va recibiendo la estimulación Y los que son de loop cerrado O sea, son estimuladores Que responden ante determinada situación Por ejemplo, el estimulador por respuesta Que es el llamado en la práctica El neuropace Que el estimulador en realidad También es un sensor de crisis O sea, ese sensor Censa que el paciente está teniendo una crisis Y genera una respuesta Que bloquea el desarrollo de esa crisis Lo mismo uno podría ver Con el estimulador vagal En el modelo, el Aspire 106 En que si el paciente presenta taquicardia Como se ve en gran parte de pacientes Que tienen epilepsia Aumento súbito de la frecuencia cardíaca Eso genera en los pacientes Que reciben este tipo de estimulación Una estimulación extra O sea, más allá de la estimulación regulada Arreglada Es una estimulación extra Lo cual lo convierte en un loop cerrado Analicemos un poquito también Los resultados En función de cada procedimiento Que se puede utilizar O sea, el estimulador vagal El DBS Que es el estimulador En el núcleo anterior del tálamo Y el RNS Que es el neuropace Dentro de los eventos adversos Bueno, es común en el estimulador vagal La presencia de ronquera y difonía Cada vez que se activa En el DBS Lo que se vio fue Un aumento de pacientes Con depresión Y por supuesto las infecciones Porque es un procedimiento Muy complicado de realizar Lo mismo que el neuropace En donde se vio Un mayor índice de infecciones De hemorragia intracranial Y probablemente de SUDEP también Aunque esto está por definirse Lo importante de esto es ver Bueno, porcentaje de respondedores Fíjense que es muy parecido al año Fíjense que los respondedores Hace 5 años Y esto se ve Sobre todo con el estimulador vagal Que va aumentando Y también se vio con el DBS Que va aumentando A medida que pasa el tiempo Sin embargo No hemos tenido Pacientes sin crisis Y vemos que El porcentaje de retención Es un poquito más alto En el estimulador vagal Pero también No deja de ser importante En el resto del grupo O sea ¿Qué se desprende con esta diapositiva? Que en realidad La eficacia Es muy parecida Entre lo que son Los diferentes procedimientos Por lo tanto Uno tiene que evaluar Si la eficacia es muy parecida Tratar de ver El que menos Probabilidades de complicaciones El que menos morbilidad tenga En lo que hace a su colocación Y por supuesto también El que menor costo tenga Nosotros no disponemos En Argentina Todavía del NeuroPACE Pero si tenemos De los otros dos El estimulador vagal De hecho está El estimulador vagal Con sensor de la taquicardia Y también disponemos Del estimulador Del núcleo anterior del tánamo O sea el DBS No todavía del NeuroPACE Esto lo digo en función De que uno podría llegar A plantearse un algoritmo Supongamos que nosotros Estamos En un país Donde podemos elegir A ver cuál De los neuromoduladores Podemos Aplicarle al paciente Que no responde al tratamiento Y no es un buen Candidato a cirugía Bueno Si el paciente Tiene una epilepsia focal Bien definida O que esta está ubicada En un área elocuente O falló a la cirugía Y la cirugía Fue bien definida En lo que hace A la localización De las crisis Ese paciente Quizás sea un buen Candidato a un NeuroPACE Mientras que si el paciente Tiene una epilepsia generalizada O no pude definir El síndrome epiléptico En función de que Fue muy difícil La localización De la zona epileptógena O es difícil De establecer Digamos La ubicación O el paciente Tiene una forma De epilepsia multifocal Más allá de dos Porque si tuviese dos Podría también ser Candidato a un NeuroPACE Las posibilidades Se plantean En función O del DBS O del estimulador vagal Y acá Lo que podemos decir Que si el paciente Tiene un SAOS No es un buen Candidato a un estimulador vagal Por lo tanto Uno podría plantearse La chance De colocar un DBS Pero si el paciente Ya tiene O tiene queja De depresión De fallas de memoria Es un buen Candidato a colocación De un estimulador vagal Teniendo en cuenta También que El estimulador vagal Tiene estudios Desarrollados En psiquiatría Particularmente En depresión O sea Tendría un efecto Antidepresivo Destacable Destacable Vamos un poquito Ya finalizando Con el tema Cannabis Es un tema Muy muy Controvertido O sea Nos tendría Que llevar Prácticamente Todo el curso Y que cada uno Diera su opinión Al respecto Como ven allí En la En la imagen Del doctor Consalvo Que el CBD Se puede usar Para todo Como dice allí La propaganda Sabemos que El cannabis Se usa en medicinas Desde largo tiempo Largo tiempo Y que han sido probados En diferentes afecciones Pero que En los últimos años Se ha visto Como una Invasión mediática De esto Quizás Sin mucha Sin mucha Situación Clínica O práctica De terapéutica Real Digamos O sea Creo que Ha sido Un paradigma De como Los medios Modifican Digamos El desarrollo De lo que uno Puede pensar En un producto Farmacéutico O sea La presión En el desarrollo Viene Desde arriba Hacia abajo En lugar de empezar Desde abajo Hacia arriba El cannabis Conta de dos elementos Principales Que son los dos Elementos que uno Tiene que diferenciar Que a su vez Tienen diferentes subtipos Y esto va a ser importante Por los sitios De acción O sea Hay diferentes Sitios de acción En el cerebro Para el CBD Y para el THC Teniendo en cuenta Que el THC Es el que tiene Digamos El componente Psicoactivo Y en lo cual Uno Eventualmente No lo usaría Como tratamiento Para epilepsia ¿Sí? Sin embargo O sea Uno esperaría Encontrar Que la formulación Que esté utilizando Tenga 100% De CBD Y cero De THC Pero bueno Hay algunos estudios Que se están realizando Que probablemente Se pueda llegar A incorporar Alguna proporción De THC Y ver la respuesta Que los pacientes Tienen En la práctica Dos ensayos clínicos En epilepsia En Leno Gastó Y en Dravet De 10 a 20 miliamos kilos Imagínense esta dosis En un paciente adulto Demostraron Cuestionable eficacia En lo que a mí Me da el análisis Que ha llevado Que independientemente De esto La FDA Los apruebe O sea La FDA aprobó El CBD Para su uso En Leno Gastó Y en Dravet Hasta el momento Ninguna otra forma De epilepsia Ha tenido evidencia Sustentable Para que pueda ser Utilizada Es una opción El cannabis Si El cannabis Puede llegar A ser una opción Creo que necesitamos Más estudios Sobre todo En pacientes Que son Resistentes A los tratamientos Convencionales Y que son Descartados De cirugía Pero que necesitamos Estudios Serios Y definidos Para saber El potencial rol Que juega El cannabis En el tratamiento De pacientes Fármaco resistentes Todavía esa respuesta No la tenemos Y necesitamos Prontamente Esta solución ¿Por qué? Porque si no Esto se va a seguir Manejando más En forma mediática Va a tener Otras implicancias Se van a promover Situaciones Que en realidad No están Definidas Y creo que esto También es una situación Desde el punto de vista Del tratamiento Médico O sea La decisión De qué tratamiento Utilizar Tiene que pasar Por el médico En definitiva Y para terminar El manejo De pacientes Con epilepsia Resistentes Es un desafío O sea Es un desafío En la práctica Diaria Sobre todo Para aquellos Que nos Especializamos En pacientes Con epilepsia Si uno Analiza Las nuevas Medicaciones Anticrisis No han Tenido Un impacto Significativo En eficacia Pero si En la mejora De la calidad De vida Al reducir O por lo menos Evaluar La posibilidad De reducción De algunos Eventos adversos Bastante serios Que se daban Con medicaciones Clásicas Y sobre todo De reducir La posibilidad De interacciones Los tratamientos No farmacológicos Más allá De alguna Situación Puntual De la cirugía Con éxito En el tratamiento Quirúrgico No parecen Brindar Tampoco La respuesta Deseada O la respuesta Al menos Esperada Por nosotros Por lo tanto La individualización Del tratamiento Será el camino Sobre todo Cuando uno Se plantee En unos pocos Años Lo que será La medicina De precisión Así que bueno Muchas gracias Por su atención Y esperemos Sigan disfrutando De este curso De epilepsia Muy buen día A todos Quisiera agradecer Para empezar La amabilidad En invitarme A participar En este simposio Y la oportunidad De discutir O realzar Algunos puntos A considerar Cuando uno Considera La descontinuación De fármacos Antiepilépticos En pacientes Que se encuentran En remisión Los objetivos En general De la charla Serán dos El primero Es la revisión De la evidencia A grandes rasgos Y hablar un poquito Cerca de los algoritmos O programas De predicción Que podemos Utilizar en la práctica Y dar algunos ejemplos Entonces iniciaremos De entrada Con un caso De un hombre De 28 años Que tiene crisis Focales Con alteración De la conciencia Que progresan A bilaterales Tónico-clónicas Esta es la nueva Terminología Focales Con alteración De conciencia A bilaterales Tónico-clónicas Desde los 6 años De edad Esa es la semiología Como ven aquí Con inicio En el pie izquierdo Mioclonías Focales Luego Progresión Posteriormente Puede o no Tener debilidad Postictal Pero en el examen Muestra una parecia Mínima izquierda Tiene también Una marca Roja En la Un nebo rojo En la cara El eje Fue normal Dos años antes La resonancia Magnética nuclear Es normal El paciente Ha fallado ya Esos 3 medicamentos Penitoína Clovasam Carbamazepina Y cambia A oxcarbazepina 2.400 miligramos Levetiracetam Mil miligramos Un gramo Y solo Ha tenido una crisis Más Después del inicio De sus medicamentos La última crisis Fue bilateral Tónico-clónica 6 años antes Y focal Con inicio Sensitivo 5 años antes Si no tiene crisis Entonces En lo absoluto Desde hace 5 años Con la combinación De esos medicamentos El paciente Trabaja El tiempo completo Conduce vehículos Y tiene una vida Muy completa La pregunta entonces Sería ¿Cuál es el riesgo De recurrencia A 2 años Si el paciente No toma Fármacos? Es de menos Del 10 Del 10 al 30 Del 30 al 50 Más del 50% Simplemente Es imposible Pedecer Y eso lo visitaremos De nuevo Hacia el final Una vez que hayamos Revisado los algoritmos El segundo caso Es de una mujer De 40 años Con crisis Desde los 28 años De edad Ha tenido solamente 3 crisis Son generalizadas Tónico-clónicas Que ocurrieron Entre los 28 Y 36 años De edad Con inicio abrupto Francamente Generalizadas La resonancia Magnética nuclear Es normal Y el EEG Nuestra punta Onda generalizada De 3 hercios Y fue Obtenido Hace 6 meses No tiene Historia familiar De importancia Se inició El tratamiento Con valproato Pero tuvo Efectos adversos Entonces se cambió A la motrigina 100 miligramos Solamente Tuvo una crisis Se aumentó A 200 miligramos Al día 100 cada 12 horas Y desde entonces Está sin crisis 4 años ya Conduce Y tiene La pregunta De nuevo ¿Cuál es el riesgo De recurrencia A 2 años Si descontinuamos Los fármacos Y están Las mismas posibilidades Aquí De menos del 10 A más del 50% O simplemente No es posible Predecir Y existen Métodos Adecuados Para hacerlo Bueno Primero Vamos a pasar A revisar Cuál es La ¿Qué razonamiento Existe Para la Descontinuación De medicamentos Sumamente importante Es la presencia De efectos adversos Es decir La probabilidad De efectos adversos Con medicamentos Fármacos Antietilépticos Es bastante elevada Y esta es Como vemos aquí La categoría Más común Neurotoxicidad Con sedación Ataxia O alteración Cognitiva Incluso Redabilidad De presión O sea De aspectos Del afecto O psiquiátricos Que ocurren Hasta en un 50% De nuestros pacientes Es un porcentaje Muy elevado Uno de cada dos pacientes Tiene efectos adversos Están aquí Las otras categorías Y vemos que llegan A ser Hasta muy raras Severas Graves Pero raras Y algunos otros tipos De interacciones O de efectos adversos Entonces Efectos adversos Sumamente importante En la consideración De la Descontinuación O continuación De medicamentos Es interesante También Observar esto Que Posiblemente Lo sepamos Todos ya Pero Cabe señalarlo De nuevo La frecuencia De crisis No es el factor Que determina La calidad De vida En estos pacientes Sorprendentemente Ni siquiera Lo es El tipo De crisis En su mayor parte Sin embargo La presencia De efectos adversos Está aquí La medición De efectos adversos Es una escala Que mayor número Indica Mayor Intensidad O cantidad De efectos adversos Y en la vertical Y en la vertical Está la calidad De vida Donde 100 Es más alto 0 Es más baja Calidad de vida Y vemos Una relación Inversa Muy importante Con una Relación Estadística Muy Cerrada En este sentido Y la segunda Por supuesto Es depresión Sabemos entonces Que los dos factores Más importantes Que determinan Calidad de vida Son depresión Y efectos adversos De medicamentos Otra razón Por la que es importante Considerarlo Bueno Vamos ahora a ver La evidencia Hay muchas más razones Está el costo-beneficio Están aspectos De las expectativas Que tenga el paciente Está la cultura Están las necesidades Individuales De cada paciente Si el paciente Conduce Vehículos O trabaja Si es un niño Si es un adulto Todas esas cosas Entran a juego Pero no tenemos Tiempo de abordarlas En los 30 minutos De la charla Entonces pasaremos ya A revisar La evidencia Acerca de la Desconfinación De medicamentos Este es uno De los estudios Más antiguos Y más frecuentes Un estudio Aleatorio Controlado Que involucró A pacientes Que tenían Crisis De todos tipos Focales O bilaterales Tónico-clónicas Así como Mioclónicas Y fue un estudio Paragamático Que no fue cegado En el cual Se descontinuaban Los medicamentos De acuerdo A la práctica Clínica Del médico Y esos son Los resultados Están En los pacientes Que descontinúan Medicamentos 7 al 60% 59% Permanecieron Sin crisis Es decir 40% Recubrieron De los pacientes Que no descontinuaban Medicamento 78% Libres de crisis Es decir 22% Recubrieron La diferencia De acerca Del 20% Se traduce A un número Necesario Para dañar Que sería Number needed To harm De 5 Uno De cada paciente Que se descontinúa Comparado Con los que continúan Se dañará Desde el punto de vista En que tendrá Recurrencia De crisis Es importante Señalar Que la mayoría Del efecto Se observa Ya durante El primer año De seguimiento Donde la diferencia Es muy alta Es de entre 86% Sin crisis Con medicamentos Y 60% Sin crisis Sin medicamento Con una diferencia De 26% Y no No necesario A dañar A un menor Que ese 4 Uno de 4 pacientes Recibirán daño Si se puede llamar así Y es mayor el riesgo En los pacientes Que tienen Un corto tiempo Sin crisis Pacientes que tienen Historia de crisis Militaria Estónico-clónicas Epilepsias focales Seguramente Porque existe Una lesión Epileptogénica Permanente Así como crisis Mioclónicas Y si el paciente Recibe más De un fármaco Antiepiléptico O ha tenido crisis Después de iniciar Tratamiento Con fármacos Este es otro estudio Bastante más pequeño Pero la diferencia Aquí Es que este estudio Involucra solamente Pacientes Que tenían Mono Es un estudio Aleatorio Controlado Doble ciego De 160 pacientes Que tenían Dos años Sin crisis Excluyeron A pacientes Con epilepsia Mioclónica Juvenil Y La disminución Del medicamento Es decir La descontinuación Ocurría en un periodo De 10 semanas En total Como está Como está aquí 20% En 6 semanas Luego 20% Semanal Hasta su Discontinuación Y estos son Los resultados Los pacientes La línea vertical Muestra el fin Del estudio Aleatorio Después de un año Los pacientes Eran libres De continuar O no Continuar El medicamento Y la mayoría De los pacientes En seguimiento Que no habían Descontinuado Decidieron Descontinuar El medicamento Y vean Como la curva Esos son Los que no Descontinuaron Los pacientes Libres de crisis Se va Acercando Cada vez más Hasta que se hace Igual A la de los pacientes Que descontinuaron Pero la Comparación Importante Es aquí 7% De los pacientes Que no Descontinuaron Tuvieron Recurrencia Comparado Con 15% De los pacientes Que descontinuaron Con una diferencia Absoluta Del 8% Lo cual Se traduce En un número Necesario A dañar Del 3 Es decir Uno de cada 13 pacientes Que descontinúan Medicamentos Comparados Con los que no Descontinúan Tendrán Recurrencia De crisis La recurrencia A 4 años Fue del 27% Importantemente Noten Como este 27% A 4 años Es mucho menor Que el 41% Que se observó En los pacientes En este estudio Inelatorio Lo cual indica Que este grupo De pacientes Es una epilepsia De mejor Pronóstico Menos grave Menos severa Con exclusión De una serie De pacientes Que Conllevan Un peor Pronóstico Entonces El efecto No es tan grande Pero está Una ahí Y es estadísticamente Significativo Importantemente Los pacientes Que descontinuaron Medicamentos 28% Mejoraron Función Cognitiva Medida Formalmente Comparado Con solo 11% De los que no Descontinuaron Entonces He aquí De nuevo El aspecto De efectos Adversos De los medicamentos En este caso Sobre la función Cognitiva Lo cual Es un argumento Importante Para considerar Su descontinuación En un estudio Metaanalítico Que se Llevó a cabo Se publicó En 2015 Se estudiaron 45 Se dieron 45 estudios Con más de 7000 Pacientes Tratados Con medicamentos Y 2000 Pacientes Tratados Con cirugía Y esta es El porcentaje De recurrencia Los previos estudios Nos muestran Porcentaje Libres de crisis En la vertical Estos porcentajes Con recurrencia Y vean Como Un gran porcentaje Recurre En el primer año Con aumento Posterior Especialmente En los grupos médicos Que va del 22% Sube hasta el 34% Aproximadamente Y en el grupo Quirúrgico Alrededor del 29% A los 4 o 5 años más Pero es un estudio Difícil Porque no tienen Controles Los reportes Que se encuentran En los estudios Son incompletos La muestra El número De pacientes Es insuficiente Para analizar Las múltiples variables Que se incluyeron En cada uno De los estudios Y realmente Los autores Hacen un llamado Para que se lleve A cabo Un metanálisis Con Usando Datos De pacientes Individuales No agregados En el estudio Otra revisión Sistemática Importante Es de la colaboración De Cochran Y esto fue publicado También en el 2015 Y en este caso Se analiza La descontinuación Temprana Contra tardía Es decir Por ende El estudio De Inglaterra De 1991 No está incluido Porque en ese estudio Era descontinuación A dos años O no descontinuación En este estudio Se analiza Descontinuación Temprana Antes de dos años Contra tardía Mayor de dos años Y los únicos estudios Que se encontraron En este Para este tipo De intervención Específica Fueron en niños Cinco estudios Cerca de mil pacientes Con seguimiento A cinco años Y estos son los resultados Vean ustedes Como Hacia la derecha Favorece No descontinuar Hacia la izquierda Favorece Descontinuar medicamentos Y vean como El no descontinuar Medicamentos Tiene un efecto favorable Es decir Hay un número Necesario A dañar De ocho Uno de cada Ocho pacientes En que se descontinúa Tendrá recurrencia De crisis Con un riesgo Relativo De 1.34 Y estos Cada uno De los estudios Y los factores De mal pronóstico De nuevo Epilepsia focal Un EEG Con punta Su epileptiforme La edad de inicio Antes de los dos O los diez años Existe una ventana De entre los dos Y diez años Que parece tener Un mejor pronóstico Y algunos otros Aspectos Como retraso Cognitivo O crisis Frecuentes Si hacemos Una especie De resumen Entonces De la evidencia De descontinuación De medicamentos Con farmacoterapia Esta sería una forma De ver En el porcentaje Que recurren De descontinuaciones De aproximadamente El 45% De forma global De los que no Descontinúan 22% Con un riesgo Relativo De 2 Y un número Necesario A dañar De aproximadamente 5 Pero los resultados Son altamente variables Con un rango Del 12 Al 66% De recurrencia En pacientes Pero en global Tomando en cuenta Todos los estudios Alrededor del 34% Tenemos aquí Los pronósticos Los factores De mal pronóstico Que ya he señalado Con anterioridad Son crisis Mioclónicas O generalizadas Tónico-clónicas Epilepsia focal Edad mayor Más de un fármaco Y crisis Que ocurrieron En algún tiempo Pese al uso De fármacos Aunque el paciente Posteriormente Haya logrado control Eso es un indicio De mal pronóstico Para descontinuación De fármacos En general La disminución Se llevó a cabo Con un periodo De entre 6 Semanas A un año En general 20% Mensual Y un fármaco A la vez Bueno ¿Qué de la cirugía De epilepsia? Este es un Meta-análisis También realizado Por el doctor Dieter Schmidt En 2004 Donde se analiza El porcentaje De pacientes Con recurrencia En diversos estudios Cada una De las barras Aquí representa Un estudio Vean cómo va Del 30% Alrededor del 40% Y es importante Señalar Que en estas Series de pacientes Aproximadamente La mitad Decidieron Descontinuar Medicamentos Es decir Se analiza Esa mitad La otra mitad No descontinuar De los pacientes Que descontinuaron Entonces En promedio La recurrencia Fue de un tercio De los pacientes O sea Un tercio De los pacientes Tuvo esa recurrencia Durante un periodo Variable de seguimiento Pero de uno De uno a cinco años En general La recurrencia En general Fue del 4% En adultos Y mucho menor Nótese esto Mucho menor En niños Y eso va a ser importante Cuando veamos El último estudio Que se haya realizado En este aspecto Y este es El último estudio Es un estudio Que se llama Time to stop O sea Tiempo de parar Es un estudio Retrospectivo Por lo tanto Observacional Multicéntrico Que incluyó A 700 Casi 780 niños Después de cirugía Un año después De cirugía Era el requisito Cuando menos Un año de seguimiento En los cuales Se hiciera reducción De medicamentos Después de haber Estado libres De crisis Y era un estudio Muy observativo Desde el punto de vista En que los medicamentos Se reducían A tiempos variables Dependiendo de la cultura Médica de cada lugar Y estos son los resultados El tiempo Hacia la reducción Fue de 12 meses A descontimación 28 meses La recurrencia Fue de 12.4% Sin embargo Cerca de 190 pacientes Ahí Todavía no terminaban Sus seguimientos Es decir No se sabe Qué ocurrió Con esos 190 pacientes Porque el estudio Terminó Cuando casi 200 pacientes Estaban todavía En seguimiento Pero este 12% Es bastante bajo Y más aún Importantemente 95% De los pacientes Lograron Lograron Tener un año Libre de crisis En algún momento De su seguimiento Puede haber sido Al final En medio Al principio Pero lograron Tener un año Con libertad de crisis Y había Peor pronóstico Si se trataban De reducir O descontinuar Los medicamentos Pronto Antes de la cirugía O sea Si el tiempo Era corto En conclusión De los autores Es que La descontinuación De medicamentos No necesariamente Afecta El resultado En que se necesita Un estudio Aleatorio Controlado Lo cual Es posiblemente Correcto La realización De un estudio Aleatorio Controlado Cuando la diferencia Es de Menos de 10 O del 12% Va a requerir De números Muy grandes De participación Pero mucha gente Ha estado mencionando Que la importancia De poder llevar a cabo Un estudio Aleatorio Controlado Con rigor Para Esperemos Definitivamente Al final Ya concluir Con bastantes bases Sólidas Si se debe O no Descontinuar Medicamentos Y en que pacientes En un estudio De más larga duración De más de 5 a 10 años De metanálisis Que hicimos Con José Telles En el 2006 2007 Estos son los resultados Veo que no se puede Observar muy bien El número aquí Pero En la mediana De pacientes Sin crisis Y sin medicamentos Era del 22% Y esos son A largo plazo Entre 5 a 10 años O sea De Estos pacientes Se podrían considerar Que son Entre comillas Curados Porque no Han tenido crisis Y no tienen medicamentos Y el número es 22% Pero es Completamente Observacional Este estudio A largo plazo Entonces El resumen De la cirugía Epilepsia Es Es un poco Difícil De interpretar También Pero La recurrencia Es de alrededor Del 41% Extratemporal 22% Temporal Readquieren Control En general En general Entre 65% A 80% De los pacientes En quienes Se reinicia El tratamiento Importante Señalar Que en el estudio De niños Que mostré Anteriormente El estudio Multicéntrico Europeo Con 700 niños La gran mayoría Logra Reestablecer Control Si han tenido Recurrencia Entonces Queda todavía No claro Cuando se inicia El cambio Porque es muy variable Y va desde inmediato Después de la cirugía Hasta dos años Después Y con cuatro estudios Controlados De recurrencia Se ven Estas cosas De entre 28 A 29% Si descontinúa O no Descontinúa Y por lo tanto No hay diferencia Es decir Hay una gran incertidumbre En este aspecto Con relación A la evidencia La cual además Es de una calidad Baja En general Este es un estudio Que tiene Ventajas importantes Es un estudio Muy reciente Como pueden ver Publicado en Neurología De India Pero con un seguimiento Sistemático Y bien hecho Y además Con una práctica Médica sistemática En la que A todos los pacientes Después De cirugía Del óvulo temporal Se intenta Reducir medicamentos Si tienen Las siguientes Características Si tienen Crisis unilaterales Esclerosis temporal Mecial Unitemporal O si es normal Se requiere Que tenga Crisis febriles Y que tenga Puntas Y crisis registradas Con video EG Unilaterales Consistentemente La operación Es la opectomía temporal Y se Estuvieron Hasta cinco años De seguimiento Con descontinuación De fármacos Tres meses Después Si tenía Un solo medicamento Un año Si era más De un medicamento Con una tasa De reducción De aproximadamente 16% Cada dos meses Entonces es importante Señalar Vamos a ignorar Esos números Porque son Es difícil Analizarlos Por número Pero los porcentajes De recurrencia Fueron de 28% Como vimos Muy cercano A lo que mencioné Anteriormente En estudios 72% No recurrieron Y de los que Vamos a olvidar Esos números Por ahora Pero importante Que 14% De los pacientes Que tuvieron recurrencia No lograron El control Luego los autores Proponen Un algoritmo Para predecir Que se basa En 5 características Si el paciente No tuvo crisis Febriles Si no tiene Juntas unilaterales Si el eje Postoperatorio No es normal Si la duración De las crisis De la epilepsia Es de menos de 20 Si no es de menos de 20 años Es decir Si es mayor de 20 años Y si el paciente No tiene esclerosis Del ecocampo Cada uno de ellos Indica un Peor pronóstico Entre mayor El número Peor Y encontramos aquí Entonces Que con un puntaje De 0 a 1 La posibilidad De que El paciente Recurra Es baja Con un porcentaje Con un puntaje Del 3 a 5 La posibilidad De Es bastante elevada Entonces Posiblemente Un 3 o un 2 Sería El umbral Para categorizar A esos pacientes Pero este algoritmo No se ha validado Y tiene una Precisión Diagnóstica De solo 0.6 0.5 A 0.6 Lo cual No es nada bueno Es decir El Al azar El azar Es 50% Y esto Pues del 56 O 60% Entonces Queda todavía Por determinar Su validez Y aplicabilidad En otras muestras Y Existen Pasemos entonces Ahora A los algoritmos De predicción Existen dos algoritmos Importantes Uno Basado En el estudio De 1991 Aleatorio De Inglaterra En el que En base A los factores Que se analizaron Se identifican Siete factores Significativos De De pronóstico Se Se hace una Propone una formulita En la que El médico Puede hacer esto Añadir 50 puntos Por esto 35 por el otro 15 por el otro Etcétera Etcétera Y llegar A un score Total Que indica La probabilidad De que el paciente Tenga recurrencia Si o no Y esto Hay hojas de flujo Hay calculadoras En internet Donde se pueden usar esto Y ver El riesgo De recurrencia Por ejemplo En Un paciente Que tiene 10 años De edad Más de Un medicamento Más de 10 años De edad Más de Un medicamento Crisis Pese a Los fármacos Crisis Generalizadas De gastón Neoclónicas Neoclónicas Bilateral Un eje Anormal En el último Año Y el número De años Sin crisis Todos estos Se ponen En esta Hoja de flujo Que está aquí Se pone El valor La probabilidad De recurrencia En este Escenario En específico Sería Alrededor De 31% A un año 40% A dos años Comparado Con 11% Y 21% Si el paciente Continúa Con medicamentos Esto es un posible Algoritmo Bien Hay otro Algoritmo Que se ha Producido En base Al análisis Que mostré Anteriormente Donde Los autores Llamaban A que se hiciera Una revisión Sistemática Utilizando Datos De pacientes Individuales Y esto Es lo que Han hecho Para Determinar La probabilidad De recurrencia En pacientes Después De descontinuar Medicamentos No quirúrgicos Sino Tratados Médicamente Es decir Esto no Se aplica A pacientes Quirúrgicos Fue publicado En Lancet En el 2015 7000 pacientes Están aquí Los que se excluyen Se obtuvo Información De cada uno De los pacientes En forma Prospectiva Y retrospectiva O sea Es un estudio Extenso Y bien hecho Los pacientes Típicos Están aquí Descritos Si tenían Monoterapia Politerapia Tenían 3 años Sin crisis Antes de Descontinuarlos El eje Normal Antes de la Descontinuación E imagen normal Ese es el paciente Típico 48% De los pacientes Reunieron Y los predictores De recurrencia Están aquí Duración de epilepsia Tiempo sin crisis Las crisis febriles Número de crisis Antes del control No tener un síndrome Autolimitado Como epilepsia Rolándica Por ejemplo O no tener retraso Cognitivo Y no tener Eje epileptiforme Y ven ustedes Como la recurrencia Ocurre En su mayoría Para el 75% Para los 2 años Ya había recurrido 95% A los 5 años Después de los 5 años Es muy baja La tasa de recurrencia Porque ocurre Entre los primeros 2 años Y luego Entre los 2 y 5 años Está aquí El porcentaje De pacientes Con recurrencia 28% Ahora un año 37% A los 2 años 47, etc Entonces Es importante Reconocer esta curva La cual es mayor Tiene una Una deflexión Más inclinada Los primeros años Después de la reducción Este es el algoritmo Que se publicó En Lancet Neurology En 2015 Con todos los elementos Uno pone el puntaje Que corresponde A cada uno De estos elementos Por ejemplo Un paciente Que tiene inicio A los 3 años de edad Y tiene un año Sin tener crisis Perdón Un año Sin crisis controlada Luego se controla Durante 2 años Ha tenido menos De 10 crisis en total Nunca tuvo crisis febriles Su desarrollo Es normal El eje es normal Y no tiene Un síndrome Autolimitado Cada uno De estos elementos Se introduce Aquí O sea Son un punto Y Dos puntos Tres Por cada uno Dos elementos Se obtiene Un total De puntos Como se puede Ver aquí Y está aquí La recurrencia El riesgo De recurrencia A 5 años O a 2 años Que es entre 35 40% A los 5 años Y es alrededor De 28% Algo así Está aquí 28% A los 2 años Y 37% A los 5 años Entonces Este algoritmo Puede ser útil Lo pueden ver En este website Que tenemos En nuestra unidad De investigación Donde se introducen Esos elementos Y pueden Obtener un Contaje Al final Aquí es donde Se introducen Si les interesa Hay otros sitios Donde también Está disponible Este algoritmo Entonces Si regresamos A la Paciente inicial Con el cual Abrimos La discusión De nombre De 28 años Con crisis focales Con alteración De conciencia Progresión A bilantar Aires tónico Crónicas Desde los 6 años De edad Ponemos Los elementos Pronósticos Que Con referencia Al algoritmo Del estudio Aleatorio Inglés Esta es La posibilidad De recurrencia De crisis A los 40 A los Al año Y a los 2 años Es decir 55% A los 2 años Si usamos El otro algoritmo El algoritmo Reciente Que les acabo De mencionar Dos transparencias Antes La recurrencia Es muy similar Pero mayor 59% A 2 años Comparado Con 55% Y a 5 años Aún mayor 71% Por ende Estas Estas cifras Son bastantes Bastantes Sólidas Bastantes Serias Y es algo Que discutíamos Con nuestro Paciente Yo utilizo Estos algoritmos En forma rutinaria Cuando el paciente Insiste Que quiere Descontimar Medicamentos Se le presenta La evidencia El paciente Puede decidir Si quiere Tomar Ese riesgo O no Si vamos Con el Segundo caso La mujer De 40 años Que tuvo crisis De los 28 Solo tuvo 3 crisis Entre los 28 Y los 36 años Todas fueron Generalizadas Tónico-clónicas Sin ningún otro Factor de riesgo Vemos aquí Como aún Con factores De poco riesgo Dada La edad A la que inicia De 28 años Que es muy importante Es decir No es una epilepsia Típica No es un síndrome De epilepsia Leopática Generalizada Que inicia En la juventud Si no inicia Mucho más tarde Etcétera Y además De tener Un eje anormal Que aumenta El puntaje Y aquí El riesgo De recurrencia Es entre 30 A 40% Al año O dos años Con ese algoritmo Con el algoritmo Del metaanálisis Que acabo de mencionar Es aún mayor A dos años Casi 80% A cinco años Casi 90% Es decir Lo que parece ser Una epilepsia Tan relativamente Leve y benigna Tiene un alto riesgo De recurrencia Si se descontinúan Los medicamentos Y quisiera terminar Con esta Diapositiva En la que se muestran Algunos factores De perfil De alto riesgo En pacientes Tratados médicamente Alto riesgo De recurrencia Si se descontinúan Los medicamentos No los voy a leer Cada uno de ellos Pero dejo ahí En un momento Y un perfil De alto riesgo Para el paciente Post quirúrgico Libre de crisis Si se considera Reducir medicamentos Y eso son Crisis tempranas Crisis generalizadas Con gluclónicas Por más de un año Por historia Resonancia magnética No lesional O normal Una resección Incompleta La etiología De displasia cortical A diferencia Por ejemplo De un tumor De bajo grado O esclorosis temporal Necial Y el Que sea cirugía Extratemporal Con eso quisiera Agradecer de nuevo La oportunidad Que me han dado Para dirigirme a ustedes Y les deseo Lo mejor Les deseo Bienestar Salud Y cuídense mucho Durante este tiempo A ustedes A sus seres queridos Y que tengan Un buen congreso Muchas Hola a todos Mi nombre es Patricia Zaidón Y voy a estar hablando De las drogas Antiepilépticas De tercera generación Recientemente aprobadas Recientemente aprobadas Y a qué llamamos Drogas de tercera generación Bueno A partir del 1900 Cuando aparecieron Los bromuros Hasta 1960 Aparecieron Muy pocas drogas Antiepilépticas Por ejemplo El fenobarbital La fenitoína La carbamazepina El valproato La etoxusfimida Todas drogas Que todavía se utilizan Obviamente En epilepsia A partir de 1960 Y hasta la fecha Aparecieron Muchas otras drogas Algunas Entre 1960 Y el año 2000 Las llamadas drogas De segunda generación Como la oscarbazepina El gabapentil La lamotligina El tiagavine Y el topiramato Y algunas que salieron De mercado Como por ejemplo El felvamato Y más recientemente A partir del año 2000 Contamos con Nuevas drogas Antiepilépticas Las llamadas De tercera generación Por ejemplo El levetiracetam La lacosamida La pregabalina La rufinamida El biviracetam La heliscarbazepina Acetato El perampanel La sonizamida Y el cannabidiol De estas Voy a estar hablando Entonces En lo que Resta de La conferencia La conferencia Un punto importante Es Primero establecer Si la introducción De estas nuevas Drogas antiepilépticas Las de segunda Y tercera generación Ha disminuido La carga De epilepsia refractaria Y si nosotros Vemos los estudios Que se realizaron Que midieron El porcentaje De pacientes Recientemente Diagnosticados Que alcanzaron Respuesta Libre de crisis Con un seguimiento Mínimo de dos años Yo escogí Cuatro de los mejores Que se han realizado Tenemos el estudio De Juan y Brody En el año 2000 Y el porcentaje De pacientes Recientemente Diagnosticados Que alcanzaban La libertad De crisis Una vez que se trataban Era del 63.4% En un estudio Posterior En el 2005 Fue del 64.6% Ya en un estudio Del 2012 Fue del 68.2% Y más recientemente En el año 2015 Fue del 63.7% Es decir Las nuevas Drogas antiepilépticas No disminuyeron La carga La carga De epilepsia refractaria La carga De epilepsia refractaria De los pacientes Que no estuvieron Libres de crisis Y que continuaron Con crisis Después del tratamiento Fue similar Entre el año 2000 Y el año 2015 Y en el medio Aparecieron Muchísimas nuevas drogas Tal vez Después vamos a ver Hay aspectos de la cinética Hay aspectos de la cinética Y aspectos de la tolerabilidad Que puedan Tomarse en cuenta Algunos con beneficios Otros no tanto Pero Desde el punto de vista De la eficacia No hubo cambios Con respecto De la introducción De estas nuevas drogas Nuevas drogas Bueno Y Esto También se ve Con respecto A las drogas De segundo En algunos estudios Se realizaron De no inferioridad Comparando Diferentes drogas Activas Versus carbamacepina La cosamida Versus carbamacepina Etcétera Sonizamida Pero también En el Que comparó Espina Gabapentin Lamotrigin Espina Y topiramato En crisis Aunque tuvo Críticas En relación En uso Críticas Convencionales Y no carbamacepina En prolongada Que tiene Mejor Tolerancia Y En La dosis Carbamacepina Pero aumentado El Índice De retención Sin embargo Ustedes ven El índice De retención Y el índice De Eficacia De las drogas Bueno Pareciera no haber Diferencias Entre las cuatro Con gabapentin En relación A la eficacia Este mismo Estudio Se Volvió A En crisis Generalizadas Primarias Notricina Y Y Hay Primera Generación En Virencia Un poco En Etopiramato De segunda Generación Y La Probabilidad De Fue mayor Entonces Para Este Estudio Recientemente Se Utilizó Varias Y Clasificables Y Viva Hoy Con La Béutica El Tiempo La 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 Decuada De crisis Lo que Previno Una Estudio Que La No Hubo Dicto A Tepar De La Tox Y Se Vio En Presentado En El Dicto Desde el Punto De Vista Del Mecanismo De La Liberación De Las Vesículas Sinápticas De Neurotransmisor El Receptor Pós Exitatorio Y A Ocitosis De Neurotransmisor Neuronal Neuronal Monoterapia Pocas 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 También En Terapia Adjunta Adopentes Mayores De 12 Anos Tiene Una Cinética Simple Máticos Tener No Sin Ductores En Tema Ejemplo La Carbanocepina No Barbital Como Una Variar La dosis Que yo Puedo Al Clatinina Entonces La dosis De 500 Con Unes Con esta droga Son Es una droga Que Es Mejor Evitar Esta Diación Suicida Lo que tiene actividad Es Los canales Estudio Porque Cuando Es Eh Eh Y de Es Mera La Sin Neuronal Sin embargo La Taje Pendiente Sino Eh Hacer que Entonces De esta Manera Area A nuevas Descargas Son Eh Actúa Sobre estos Los canales Pero Lo hace De una Dos Eh Se A Dos Doble Ciego Controlar Dos miligramos En Secundaria Y lo que mostró Mirar Como pueden ver Ahí Se aprobó En dosis De dos Y es Máxima La Efic De Por ciento En el estudio Dos Que Eh Pacientes Con la Cosamida En Comparación En el estudio Y Uno por ciento De los Pacientes En las Crises De inicio Desde el punto De vista De la Cinética Una Doga Inductora Enzim Enzimáticos Por ejemplo La Carma Enzimáticos Un 20 A 25 De la Tica Podemos Utilizar Varios El Vértigo La Cefalica Prolongación Asintomática Pero entonces Hay que usarlo Este Porque Bueno De esta Abremos Un Poco Es un Antagonista No Competitor Ampa Son Receptores Acción Al Pocináptico El Pera Estudios En Crises Focales De Terapia Adjunta Que Dosis Estudios Un Grupo Nada O sea Se Se Sion A Placebo Y Fármaco En este Caso Se dos primeros estudios y ustedes ven ahí la eficacia logró un placebo esta droga en un vocales refractarias autores, los años de realización con el placebo no sé que el estudio número un porcentaje altísimo del 26% es muy alto normalmente entre el 14% y el 21% finalmente 14.7% del placer en crisis neoclónica generalizada es y es pero más que eso disminuyeron en crisis y aquí la media espera fue 76% comparado placebo indicaciones que aprobaron fueron generalización de la terapia clónico-clónico realiza también de esperan panel es un punto importante de tener en cuenta mediante siete y prolongar 105 horas en aproximadamente dos a tres semanas un fármaco inclusivo pero también la concentración está en la derecha ustedes ven que aumenta y esta es Oscar Basepina y algunas en este caso la Oscar Basepina la Oscar Basepina y el Benitoino cuenta que el panel tiene del porcentaje así que con y adjunta que les puse con una actividad sobre el sistema enzimático es el que es más y que el metabolismo de las drásticas de las enzimáticos la carcacepina el fenómeno tercera generación el P amparo el diamato es encima el levetin el gabato la dosis basal de entonces vamos a empezar con más porque si no se llega a la misma concentración recordemos que se controlados 7 4.2 mayor necesidad estos efectos eh momento de eso eh propiedad morrosa como algún caso de síndrome fiebre o sinfil el mequismo eh la disminución o aumento independiente del dress y si morrosa tico tiene este importante mejorar y la leu acetal es decir están implicadas en la privotales que comparan después usó entonces fuente entonces esto es el indicada junta de crisis desde el punto cinético esta droga concentración que se metaboliza es una droga a diferencia de este tan secuente dosis necesidad de náuseas bom producir restabilidad pero está menor también la son en ese mecanismo de los del canal la carma cepina muchas son las que actúan actúan en que disminuye y entonces disminuye la tres estudios pivotales en el año 93 por ciento de las crisis un treinta cuatro en los otros estudios entonces fue a una dosis de algunos estudios no piz que se dieron la atención ojo porque si lo dan con los inventores recordemos que entonces tiene una mantenimiento está de los 200 punto de vista de la toxicidad también de psicosis de la oligodidrosis estos efectos de hacen recordar en alguna pérdida de peso aceptar o tiene un mecanismo de acción ejemplo recordemos habilita la membrana y hay sin generalización secundaria porcentajes que dio el placebo 400 800 y 1200 mil gramos no hubo grandes entonces ahí se aumenta una unión a proteínas no una vida media de 13 más dinámico que presposición a los metabólicos y la acción suicida y ponatremia mayor en paciente mareos y trastornos del equilibrio controlados con placebo terapia 12.7 en el tratamiento de las crisis asociadas la cinética subida media es de seis a mire ojo esta interacción por tiene una capacidad a a la 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 es la 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 es Gracias. 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 Gracias.